Vale, entonces, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, espera un momentito que el cámara dice que... ¿Ya, todos? Vale. Bueno, como decía, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos. Entonces, hoy, si empezamos ya dentro de este ciclo pequeño de conferencias que estamos haciendo en el décimo aniversario, pues vamos a empezar con el segundo. El segundo, en concreto, es un tema que está muy, muy, muy interesante para nosotros, como es el proyecto Geoparque, el campo de cada trabajo. Entonces, voy a hacer que nos acompañe un poco en la mesa. Luego, Luis, os dará una pequeña introducción para que conozcáis un poco más su currículum. Pero, bueno, os presento a... Os iba a presentar, y dejar por así, pero bueno, que es la persona que se ha levantado Bueno, así es, viene desde el País Vasco, o sea, desde aquí al lado. Entonces, tiene muchísima relación con el tema de los geoparques, que es un poco padre y tiene mucho conocimiento. Y no me equivoco que usted es presidente nacional, ¿no? Aunque luego Luis lo va a decir. Nos acompaña también a José Luis, creo que a José Luis lo conocéis muy bien. José Luis, además de ser profesor de la escuela, también está mécido a eso del proyecto Geoparque, desde el comité técnico y el comité técnico. Y luego, a mi derecha del todo, está Alfonso Martín Grande, que digamos que es un poco el padre de este proyecto. Aunque va a decir que no. Me lo estoy diciendo, me lo estoy diciendo. Ya te estoy diciendo que no. Me acuerdo yo a la primera persona normal, a la que estábamos aquí en la mesa presente, en la que Alfonso nos empezaba a vender todo el tema del proyecto Geoparque. Y también estaba Sier, ¿no? Y entonces Sier nos presentó todo el tema de lo que tenían ahí en el país, del país, del país y demás. Y claro, todos nos quedamos así con un poco con la boca abierta, ¿no? Y yo, pues esto, esto promete, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo creo que, aunque Alfonso es mi padre, hay que dar una a una, porque esto va para adelante, ¿no? Y yo creo que tiene unos compañeros de viaje, ¿vale? Yo no me voy a apoyar mal. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a dar la palabra a Luis para que haga un poco de maestro de ceremonia también. Voy a mi bajo. Y se encarga un poco de ver, para que conozcas un poco más en detalle, en profundidad, cuál es la relevante o los componentes que nos acompañan. ¿Vale? Así que, Luis, cuando sí quieres, ¿tira el micrófono a mí? Sí, sí, lo va a grabar, me imagino. Sí, buenas tardes. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los asistentes a esta segunda conferencia del ciclo que estamos desarrollando para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de Almadén Patrimonio de la Humanidad. Y, como no, a las personas que nos acompañan en esta mesa, tanto los que son de aquí, de Almadén, como es el caso de José Luis, como los dos compañeros de mesa que ya nos ha anticipado el profesor Demetrio Fuente Ferreira. Uno viene del país vasco y el otro viene más cerca. En este caso, de Ciudad Real. Bueno, a mí, una cosa que me gustaría decir antes de presentarles a ellos es que nos encontramos ante un proyecto de una envergadura tal e importancia que si somos capaces de conseguir que nuestro territorio pase a formar parte de los propares de la UNESCO, yo creo que habríamos dado otro paso más de gigante dentro de lo que sería Almadén y algunos municipios de su comando. Por eso creo que es un proyecto clave, porque estamos hablando de un proyecto de desarrollo sostenible, no solamente estamos hablando del patrimonio geológico, sino que estamos hablando de la implicación de la sociedad en este tipo de proyectos. Estamos hablando de algo que en otros lugares de España y también del mundo atrae a bastante gente a conocer los lugares. No es un granito de arena más. Yo creo que en este caso es un porcentaje importantísimo como tal lo que tenemos que hacer de ver. Algunos ya llevamos inmersos en el proyecto algunos años y a mí me hubiera gustado que esta sala hubiera estado llena para que la gente de Almadén y no solamente de Almadén sino también de los pueblos que están dentro de este proyecto como son Chillón y Almadén Airport pudieran haber estado aquí. Porque esto es un proyecto social. No nos olvidemos que lo vais a comprobar, está en el altar de aquí cuando hablen ellos del patrimonio geológico que atesora nuestro territorio, lo que son este proyecto de Geoparque, los 45, 46 municipios, sino que también es la sociedad la que se tiene que involucrar y por eso, como luego nos comentarán, no solamente hay un comité científico que es clave y fundamental para que los evaluadores lleven a buen término o a buen puerto este proyecto sino también la implicación, insisto, de la sociedad. Y la sociedad con mayúsculas, no solamente los ciudadanos sino también las empresas, las administraciones, etcétera, etcétera. Porque si no es así, si lo conseguimos, al final que vamos a tener una medalla más y de eso no se trata. Porque además aquí hay una cosa clave y fundamental como luego nos comentarán. Cuando pasen unos años volverán a venir y además son muy duros y son muy duros a deciros el Geoparque, pues lo vamos a quitar. Y imaginaros, ayer el otro día se hablaba aquí en esta misma sala de que esto es una estrella Michelin, es un partido de humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otra estrella Michelin o vamos a llamarle de otra manera o de la guía del sol, como queráis. Pero lo que sí es clave y fundamental es que si la sociedad no se implica en este tipo de proyectos, difícilmente esto saldrá hacia adelante. Bien, como a quien lo que nos interesa es oírles a ellos que son auténticos expertos en la materia, voy a presentaros a las personas que nos acompañan. Empezaré por Asher Hilario, va a ser la primera persona que va a intervenir. Es la persona que está justo a la derecha de Demetrio Fuentes Herrera. Y bueno, voy a decir muy poquito porque su currículum es muy, muy extenso. Pero voy a decir algo que yo creo que es importante para que conozcáis al personaje, entendiendo la palabra del personaje en el buen sentido que nos acompaña. Asher Hilario, el doctor en Ciencias Geológicas, pero sobre todo es el alma mater de uno de los geoparques más bonitos que tenemos en España. Os invito a verlo, está en el País Vasco, en Zumaya, y por otro lado también muy pequeño, pero con un potencial, bueno, potencial no, es en el momento actual uno de los geoparques más visitados. Y bueno, por otro lado asesora una serie de aspectos de tipo geológico que son únicos a nivel mundial pues como todos los geoparques. Él, desde un punto de vista científico, pues asesora a otros geoparques y de España y también a nivel mundial. Y como dato curioso, os diré que ha sido coordinador del Foro Español de Geoparques entre el año 2016 y 2020. Actualmente es el presidente de la Comisión Internacional de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, es decir, un organismo a nivel mundial importantísimo en el ámbito del mundo de la geología y también ha sido o ha formado parte de varios comités de la... asesor de la red mundial de geoparques. Es decir, ha sido evaluador, es decir, de esos que vendrán luego aquí a decirnos si cumplimos o no cumplimos, él ha sido evaluador. Por eso, su experiencia es muy importante, su asesoramiento es clave y fundamental y de hecho, antes de llegar aquí, aquí a esta sala, ha estado en otros lugares del geoparque conociéndolo, también ha estado en la escuela conociéndola un poco más y, bueno, pues también él forma parte del Instituto Científico del Programa Internacional de Geociencias y de la Junta Directiva de la Constitución de Patrimonio Ocológico de la Sociedad Geológica de España. Yo conocí a Sier hace ya bastantes años, concretamente en un Congreso de Patrimonio Ocológico y Minero de los que organizan a la SEFIN en Coria y, la verdad, yo cuando vi aquel vídeo que él nos puso del geoparque, no sé, igual hace ya de 12 años o más, la verdad que es para enamorarse de él. Bueno, pues igual que nos enamoramos del geoparque de Zumaya, tenemos que enamorarnos de nuestro geoparque. Nuestro geoparque es impresionante y, como vais a ver, a lo largo de esta tarde, el objetivo es ese. La persona que está a la derecha de Asier es Alfonso Martín Grande, Alfonso es un hombre de la tierra y cuando digo la tierra es porque es de la provincia de Ciudad Real. El geógrafo, su vida laboral la ha llevado a cabo en la Diputación Provincial de Ciudad Real y ha sido una persona que ha estado inmersa en un montón de programas y proyectos de los que lleva a cabo la Diputación, muchos de ellos vinculados, bueno, prácticamente vinculados con el territorio y, por lo tanto, es una persona muy, muy conocedora de lo que es la geografía de la provincia de Ciudad Real y de los valores que asesoran no solamente la geografía sino su patrimonio cultural. Él es el presidente de la Junta de Rectora del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Morena y dentro del geoparque ocupa, digamos, el puesto de coordinador del proyecto geoparque Volcán del Campo del Calpado. ¿Quién está a mi derecha? Bueno, pues, lo ha presentado también un poco de método y es José Luis Gallardo. José Luis es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de geología en la Escuela de Madrid desde ya varias decenas de años y una de las cosas que yo quiero resaltar de José Luis fundamentalmente es que es una de las personas que más sabe de volcanes del campo de Calatrava. Su tesis doctoral la hizo en ese territorio y como digo, no es que sepa sino que además lo ejerce y creo que es una de las personas con las que hay que contar siempre que hablemos de volcanología, siempre que hablemos sobre todo del campo de Calatrava que es donde ha llevado a cabo gran parte de su investigación. Como he dicho antes, también es profesor de la escuela pero también José Luis tiene otra cosa en su haber muy muy importante y es que es un auténtico divulgador de la ciencia de la tierra. José Luis se parte del pecho en colegios, institutos, asociaciones, no solamente defendiendo lo que es el mundo de la geología y la ciencia de la tierra sino por extensión la minería. Por extensión la minería. Y creo que son valores claves y fundamentales que hacen no solamente que esté aquí sino que también esté en el comité científico y que él sea el que coordine la parte de geología dentro del comité científico. Y por mi parte nada más. Espero que disfrutéis cuando luego terminemos cualquier pregunta que queréis hacer a los tres ponentes estaremos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis al respecto y espero que os suscite por lo menos lo mismo que a mí la vez que vi así hablando de geoparque o cuando hemos ido a visitar otros geoparques que están muy próximos al nuestro que os invito a visitar bueno, muy próximo el que tenemos más cerca está en la provincia de Cáceres, Toledo un poquito bajado del Logrosán concretamente el de las Villuercas que además es un territorio que geológicamente hablando es muy parecido al nuestro y os invito a que vayáis a verlo para que os deis cuenta lo que supone ser geoparque pero sobre todo una cosa que a mí me encanta de ese geoparque es lo implicada que está la sociedad de allí en ese territorio y cómo disfrutan y cómo venden su geoparque así tenemos que hacerlo nosotros igual que hablamos de nuestro patrimonio minero no podemos olvidarnos de ese patrimonio geológico y no podemos olvidarnos de que este es un proyecto prácticamente que ocupa la mitad casi de la provincia de Ciudad Real y tenemos que sentirnos orgullosos de él porque insisto no es una estrella más si lo conseguimos yo creo que es algo mucho más importante gracias aplausos Gracias. 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 Y eso es lo que más me gusta hacer a mí, que es hablaros de lo que yo me dedico, de lo que realmente me gusta, que son los geoparques. Yo creo que los geoparques, voy a ir bastante rápido porque os quiero enseñar sobre todo muchas fotografías para que entendáis lo que son los geoparques. Los geoparques, yo creo fundamentalmente, son la historia de una buena idea. Una idea que es una idea sencilla y que nace ... bueno, quiero añadir algo a lo anterior. Son la historia de una buena idea y son una marca UNESCO. Y ser una marca UNESCO significa que es un proyecto que está basado en los tres pilares fundamentales que cualquier denominación UNESCO debería tener. Es decir, la ciencia, la cultura y la educación. O sea, que un co-parque debería estar basado en esos tres pilares. Y además, en este caso, creo que es una muy buena idea. ¿Y por qué creo que es una buena idea? Lo voy a intentar explicar. Es una idea que nace, bueno, no exactamente en este lugar, pero en este lugar se consolida. Este es el municipio de Maestrado, que es un municipio pequeñito que está en Maestrado, en Teruel. En este lugar, en el año 2000, se firmó, digamos que un convenio entre cuatro territorios, uno este, el de Maestrado, un territorio alemán, que es el de Vulcan Eiffel, un territorio francés, que es Autoprovence, y la isla abriga del Estos. Por el cual, empezaban estos cuatro territorios a trabajar conjuntamente en algo que ellos llamaban desarrollo sostenible basado en la geología del territorio. Esto es muy sencillo. Se dieron cuenta, o su idea era que en Europa había muchos territorios rurales que tenían diferentes tipos de problemas de desarrollo, muchos de ellos relacionados con la despoblación, que tenían una geología importante en su entorno, y que esa geología obviamente no iba a ser la salvación de los problemas de ese territorio, pero podía aportar en el buen camino. Esto que hoy en día no nos parece algo tan raro, plantearon en el año 2000, era una idea muy novedosa. Y bueno, pues estos cuatro geólogos locos empezaron a caminar juntos en el año 2000. Hoy, 22 años después, somos 169 geoparques en 44 países diferentes, y somos una marca propia de la UNESCO. Hombre, esto, para mí lo que quiere decir es, es la primera, digamos, la primera prueba de que obviamente es una buena idea, y es una buena idea porque se puede adaptar muy bien a realidades muy diferentes. Es una idea que nace en Europa, pero rápidamente se expande por Asia, y ahora cada vez más se está expandiendo en Latinoamérica. Se puede aplicar en realidades muy diferentes. Y el hecho de que sea una denominación UNESCO no es una cosa menor. Los geoparques son marca UNESCO propia, igual que Patrimonio Mundial o igual que la Reserva de la Biosfera, desde el año 2015. A pesar de que la idea y la red empiezan a trabajar en el año 2000, la UNESCO lo reconoce como tal en el año 2015. Y esto no es una cosa menos, porque las otras dos denominaciones que hay en UNESCO para reconocer lugares o territorios, que es Patrimonio Mundial, que es lo que vosotros tenéis aquí en Almadén, con la minería o Reservas de la Biosfera, los dos programas son de los años 70. Si no me equivoco, 32, 73, 74, por ejemplo. Y desde entonces, hasta el año 2015, la UNESCO no había creado, por una nivel alta además, una nueva figura para designar lugares de valor. Y han sido los geoparques. De manera que, bueno, pues no es cualquier desconocimiento. Bueno, en cualquier caso yo creo que sí que nos deberíamos preguntar si aquellos cuatro geólogos locos del año 2000 tenían algo de fundamento en esa idea de que esa geología podía servir para ayuda. Si existe una motivación geológica en los movimientos de gente que se mueve a visitar lugares, en el turismo, si existe eso que se puede llamar el geoturismo. Bueno, esto, si yo os doy cinco segundos para que cada uno de vosotros penséis, si os preguntan ¿cuáles serían a vuestro juicio los tres grandes lugares naturales del mundo? Todo el mundo, ya han venido tres a la cabeza. Bueno, esto, esto es, estos son los 28 finalistas que llegaron a las siete maravillas naturales del mundo. Podríamos haber tirado de otras listas, pero yo me gusta tirar de esta lista porque esta votación que la hace una empresa privada, esta selección se hace por votación. por votación, de millones de personas en todo el mundo. O sea que algo, algo puede tener algo de validez. Bueno, pues si nos fijamos, no voy a ir una en una, pero vais a empezar a reconocer algunas. Esto es aquí de Mazaro, esto es Tíbul Mountain, esto es el Falto del Ángel, esto es el Amazonas, esto son las Jalapaos, esto es el Gran Cañón, seguro que más de uno habéis elegido Gran Cañón, seguro que más de uno habéis elegido Iguazú, estos son los volcanes de acilla que hay en Kazajitán, esto es la Bahía de Pandi, esto es un bosque, una selva húmeda en Costa Rica, esto creo que es el más muerto, los acantilados de Irlanda, la Barrera de Coral de Australia, Uluru, el Fior del Milford, el Cervino, bueno, seguro que algunos de los tres que hayáis es decir, vosotros están aquí. No vamos a entrar en detalle, pero muchos de estos lugares que fueron elegidos por millones de personas son lugares puramente geológicos. Y la pregunta no es a qué lugar irías de vacaciones, la pregunta es cuáles son a tu entender las grandes maravillas naturales del mundo. Y cuando a la gente se le pregunta eso en diferentes partes del mundo, de repente vemos que hay un filtro geo muy importante, que los paisajes eminentemente geológicos aparecen de una forma bastante importante. No solo eso, incluso diría más, yo diría que la percepción de la geología como elemento del patrimonio natural está en la base de lo que es el principal movimiento de conservación de la naturaleza que ha habido en el mundo, el primero que después dio lugar a todos los demás, que es el de los parques nacionales de Estados Unidos. Fijaros un personaje clave en la elaboración de la idea de los parques nacionales de Estados Unidos, que John Witt, que decía ya, no sé de esta cita de cuándo es, pero es claro que cuando vivió él, principios del siglo XX vamos a decir, dice, interpretaré las rocas, aprenderé el lenguaje de las inundaciones, las tormentas y las avalensas. Me pondré en contacto con los vaciales y los jardines, si les me acercaré tanto como pueda, al corazón de la tierra. De reflexiones como estas, de visiones como esta, nació la idea de la protección de la naturaleza y las figuras de los parques nacionales en Estados Unidos. De hecho, los primeros parques nacionales de Estados Unidos son el Gran Cañón y Smith, que son dos lugares eminentemente geológicos. O sea que, digamos que la conservación de la naturaleza tiene bastante sus raíces en una visión bastante geo del medio natural, cosa que después, en los siguientes años, desde entonces, no se ha trasladado en la gestión de los espacios naturales. Afortunadamente, en los últimos diez años, más o menos, empezamos a ver que cada vez se tiene más en cuenta la parte geo en los espacios naturales. De lo que sí estamos seguros es de que algunos de los lugares más visitados del mundo son grandes lugares geológicos. Esto es puro turismo. Si queréis que es turismo, puro turismo. Mille, miles y millones de personas que deciden gastar su tiempo y su dinero para ir a visitar estos lugares y otros muchos. ¿Sabéis cuál es el lugar más visitado de España? La Alhambra. El Teide. El Teide tiene cerca de cinco millones de visitantes al año. Tiene más visitantes que la Alhambra, el Museo del Prado y el Gurgel juntos. Esto es hacer un poco de trampa. No todo el mundo que va al Teide ha ido a Tenerife para ir al volcán. La gente ha ido a tomar el sol. Pero todo el mundo que va a Canarias, o casi todo el mundo, va a ver el Teide. Y lo mismo pasa con muchos de estos espacios. De hecho, muchos de estos espacios son, por ejemplo, este, 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 por ejemplo, este. O sea, fijaros que casi todos son grandes iconos turísticos, banderas turísticas de los países a los que representan. O sea, que realmente sí que estos grandes paisajes geológicos tienen capacidad de atraer a muchísimas personas. Y de ahí viene un poco la idea de los geoparques. Los geoparques se basan en esa idea inicial, pero son un proyecto, como decía antes Luis, son fundamentalmente un proyecto de desarrollo local. Los geoparques son todas estas cosas a la vez. Es cultura, es historia, es turismo, es divulgación, es interacción, cooperación, ciencias, sostenibilidad, bla, bla, bla. Son todas estas cosas a la vez. Y cada uno gestiona y, digamos que, direcciona todas estas cosas de la mejor manera posible. Es una de las cosas buenas que tienen los geoparques, que se pueden adaptar muy bien a realidades diferentes, a objetivos diferentes. Obviamente, los objetivos que vaya a tener un pueblo como Tumaya, que se sitúa donde se sitúa, no van a ser los mismos que va a tener el Madem. Y van a ser los mismos que va a tener un pueblo en México o va a tener un pueblo en China. Porque las realidades son diferentes. A ver, algunas fotografías de algunos geoparques del mundo. Por ejemplo, las Azores, este es uno de los iniciales, la Autoprobance, un geoparque muy espectacular en Katla, en Islandia. Una parte de la Tormita, ese es el geoparque también. Algunos de los peseres más importantes del Reino Unido, como las Highlands, una parte de las Highlands y los acantilados de los mosfers también. En otras partes del planeta, por ejemplo, la Bahía de Fandi, en Canadá, que es la bahía donde se miden los rangos de marea más grandes. En el Cantábrico, que sabéis que sube y baja mucho la marea, pues más o menos sube y baja como 4 metros entre la alta y la baja. Aquí, 16. Esto es una barbaridad de sitios. En esta foto, yo tuve opción de sobrevolarlo en helicóptero hace algunos años y es una pasada de sitios. Este es el Cañón del Colca, que es el segundo cañón más profundo de la Tierra, que está en Perú. Este es el desierto de Áxtla, en China, que es un desierto espectacular de dunas. Y este es uno de los pocos fueparques que hay en África, en el África de África. Bueno, al final, como veis, los fueparques son territorios donde la geología, en fin, habla por sí misma. Son territorios espectaculares, donde la geología se ve. Y son territorios que nos ayudan a comprender mejor lo que hay ahí, lo que hay detrás de esos paisajes. Ese es un poco el objetivo de los fueparques. Y yo diría que eso es algo cada vez más necesario. A mí me parece que los fueparques son una idea que nació hace ya 22 años, pero que según pase el tiempo se van haciendo cada vez más necesarios. Y voy a intentar explicarlo por eso. Yo creo que hasta hace bien poco, esto es una opinión puramente personal, que me la podéis debatir y este aspecto, hasta hace bien poco, yo creo que el ser humano ha conseguido más o menos, en fin, habitar bastante amablemente la tierra. Esto es, por ejemplo, el otro parque avanzado. Pero yo realmente creo que las cosas están cambiando bastante rápido en las últimas décadas. Solamente mirando, en el año 1900 éramos 1.500 millones de personas en la tierra. Hoy en día somos 7.500 millones de personas en la tierra. Fijaros, solamente en un siglo. Y se prevé que para 2050 vayamos a ser cerca de 10.000 millones de personas en la tierra. Y además, hoy, ya hoy, en torno al 50% de la población mundial vive en grandes ciudades. Y grandes ciudades no es ciudad real. Grandes ciudades es Madrid, es Barcelona, o ciudades muchísimo más grandes que estas. Son grandes jardintos de cemento. Y se prevé que tras el año 2050 ese porcentaje vaya a subir al 70%. Además, en estas grandes ciudades, es decir, lo que consume, lo que tiene acceso la mayoría de la gente, es este tipo de cosas. Centros comerciales, que esto igual podría estar sacado en Madrid que en Lima, da igual. Y todos tenemos estos aparatos y nos empezamos a relacionar de manera diferente. Muy diferente a lo que nos hemos relacionado hasta hace 15 años o 20 años. Todo es mucho más rápido, es diferente. No voy a entrar al detalle. Eso no sería un problema mayor, o sería solamente nuestro problema, si no fuera porque esa manera de estar en la tierra está generando desajustes importantes. Esto, por ejemplo, es una fotografía de la Bahía de Bilbao, del puerto de Bilbao. Aquí no queda ni un metro cuadrado de manera natural. Por eso hay incluso una parte de la comunidad científica, muy pequeña, pero hay un movimiento, una idea, que dice que deberíamos de definir una nueva época geológica. Yo no voy a entrar a este debate, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero existe este movimiento, que se le llama el antropoceno. Y está basado, más allá de que puedan haber argumentos científicos o no, geológicos o no, está basado en algo que es cierto. Y es que los cambios que el ser humano está exigiendo al planeta en las últimas décadas son lo suficientemente importantes como para ser considerados a escala geológica. Si existe otro tipo de, digamos, argumentos geológicos para ser considerados o no, eso es otra historia. Pero que el impacto es importante, eso es indudable. Al final yo creo que lo que estamos perdiendo, sobre todo en los últimos años, es una conexión bastante clara con la tierra, que es algo que ha existido toda la vida y que en los últimos años estamos perdiendo. Y ahí es donde yo creo que los geoparques pueden generar, bueno, pueden ayudar o pueden generar una serie de puentes que nos pueden venir a morir. Y digo esto porque una de las cosas que tenemos los geoparques, a diferencia de cualquier otra figura, es que los geoparques de alguna forma somos los guardianes de la memoria de la tierra. En los paisajes de nuestros geoparques está escrita los 4.600 millones de años de nuestro planeta. Y yo vengo de un geoparque donde eso se ve de manera muy especial. Cada una de estas capas que veis aquí tiene 10.000 años. Cuando uno camina por esas capas, pues va caminando 30.000, 30.000, de atrás 30.000 años. Los geoparques suelen ser lugares que están situados, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, están situados en grandes paisajes naturales, en lugares a veces bastante aislados. Y, bueno, digamos que donde son muchas veces buenos lugares para respirar, para respirar tranquilo. Cosa que normalmente ese 70% de la gente que vive en las ciudades no tiene oportunidad. Esa experiencia de estar en ese banco que estaba sentado yo hace unos años en el norte de Escocia es muchísimo mejor si uno sabe que las rocas que forman ese paisaje son las rocas más antiguas de Europa. Esas rocas tienen 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Los geoparques nos enseñan, o la geología nos enseña, que en el paisaje nada es para siempre. Que lo que vemos, y esto es un aprendizaje que va mucho más allá de lo científico, que lo que vemos hoy delante nuestro, el paisaje que vemos aquí, no es nada más que la última diapositiva de una película muchísimo más larga que tiene otras muchas diapositivas por detrás. Que tiene otros muchos fotogramas por detrás. Entonces, entender que los paisajes, igual que las geografías o los paisajes, igual que las civilizaciones, cambian, vienen y se van, eso es un concepto, si queréis, filosófico, que te obliga a aceptar que tú acabas de llegar a una historia muchísimo más larga. Y que, por lo tanto, te sitúa como especie, si quieres, en un lugar muy pequeñito. Un lugar muy pequeñito que al mismo tiempo ha sido capaz de generar semejante impacto como para que la comunidad científica, alguna parte, o por lo menos exista la idea de la antropología. Los geoparques son lugares muy buenos para entender el origen de nuestra propia especie. Hay muchos geoparques con yacimientos arqueológicos o paleontropológicos de muchísimo, muchísimo interés. Los geoparques son lugares, esto por ejemplo en Italia, en los Alces, son lugares donde se trabaja en el estudio del cambio climático, donde se intentan obtener datos de lo que es cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático no solamente se ve en los grandes glaciales, sino que se ve prácticamente en todo tipo de sistemas naturales. Los geoparques son lugares que nos ayudan a entender cómo ha sido la historia de la tierra. Por ejemplo, este es en mi geoparque, en lo que se llama el límite de tráfico y terciario, que marca la gran extinción de los dinosaurios. Y a través de esto podemos saber que en la historia de la tierra ha habido cinco grandes extinciones. Son lugares que nos permiten entender cómo ha funcionado el sistema vida a lo largo de la historia. Los geoparques son lugares que nos permiten entender que vivimos en un planeta dinámico. Y que a veces dinámico quiere decir peligroso. No creo que es, desde luego no es nuestro caso, a no ser que el mar, en mi caso, el mar se empurezca más de la cuenta y en fin pueda tener algunos episodios violentos. Aquí tampoco creo que tengamos o tengáis ningún riesgo geológico de este nivel, pero hay lugares donde vivir cerca de un volcán o vivir cerca de una falla es realmente un peligro porque se puede tirar a casa cada 100 años. Y los geoparques trabajan mucho en sensibilización, en educación de riesgos geológicos. Fundamentalmente, los geoparques, de cara al visitante, son territorios para explorar y para sorprenderse. Y a mí esto me parece importante. Me parece importante porque hoy en día creo que tenemos tanta información en Internet que muchas veces, antes de ir a donde hemos decidido ir, ya casi lo hemos visitado. Y cuando llegas a ese lugar, pues ya casi lo has visto. Porque lo has visto un montón de veces en Internet. Yo lo he hecho de manera consciente. Cada vez miro menos. Una vez que he decidido ir a algún lugar, cada vez miro menos. Yo creo que los geoparques tenemos esa posibilidad de sorprender porque lo que nosotros vamos a contar no se puede encontrar, pero tiene que encontrar alguien. Tiene que encontrar alguien de la ciudad. Y a eso es a lo que nosotros llamamos geoturismo. Que es un tipo de turismo que lo que intenta es hacer que el visitante digamos que tenga una comprensión integral de lo que es ese territorio. ¿Qué quiere decir integral? Pues la A, la B y la C, que se entiende muy bien. Y se divide y no se acuerda muy bien. A, B, C. La A es entender cuál es la parte abiótica de ese territorio. Cuáles son las rocas que conforman ese territorio. La historia de esas rocas. Los regliores que tienen que dar lugar a esas rocas. ¿Cuál es la historia geológica? La B es entender cómo esas rocas han dado lugar a unos ecosistemas particulares, a unos suelos particulares, a unas especies particulares, a unos bosques particulares. Y la C es entender cómo la suma de las dos anteriores, la A más la B, han dado lugar a una cultura particular. A unas personas particulares, a unos pueblos particulares, a unas tradiciones. Y hacer que todo esto tenga como columna vertebral la parte abiótica, la parte geo, que es lo que condiciona todo lo que viene después, eso es a lo que nos dedicamos los geoparques. Ese es un poco el hilo con todos los geoparques. A mí me parece que los geoparques tienen una parte importante de ciencia, tienen una parte muy importante de desarrollo, pero tienen también una parte importante también, si queréis, de filosofía. Como decía antes, a mí, por menos como geólogo, me permite situarme de una manera particular. España es uno de los países que tiene más geoparques en el mundo. Es el segundo país que tiene más geoparques en el mundo. El primero es China, y en esto China también juega en una liga diferente. España tiene 15 geoparques ahora mismo, y este año se van a evaluar otros dos. Es decir, que es muy posible que haya 16 o 17 el año que viene, y seguramente vuestra candidatura entrará el año que viene. Es decir, que es posible que en unos pocos años estemos cerca de 20. Esos son muchos geoparques. Comparando con lo que hay en otros países, es bastante. Hay algunas razones que permiten explicar por qué España es uno de los países que tiene muchos geoparques. Bueno, el primero de ellos es que uno de los primeros geoparques del año 2000 es español, es de maestrado, es el de Terueli. Entonces, desde muy al principio ha habido una referencia, es decir, ha sido una figura más o menos conocida. El segundo es que España es un país que tiene una geología muy visible, una geología muy rica, muy variada, y que además ha estudiado mucho. Por diferentes universidades, por el excelencia geológico, en general es una geología que se conoce bien, y es una geología de buena calidad. Es un país que tiene una grandísima tradición turística. Entonces, no es difícil que se nos ocurra decir, con esa geología buena que tenemos podemos intentar hacer algo de turismo. España es un país que tiene grandes áreas de carácter rural con problemas muy importantes de despoblación. Por ejemplo, el caso de Teruel o el caso de Guadalajara es uno de los mayores desiertos poblacionales de Europa. Y una cuestión muy importante es que a nivel administrativo, en general, España es un país bastante descentralizado, que permite que iniciativas como las de un geoparque se puedan desarrollar a diferentes niveles, desde lo más pequeño, desde la base hacia arriba, que es un poco el fundamento que tienen los geoparques. Son siempre proyectos de abajo hacia arriba. Esto ha sido un poco fortuito, porque los geoparques están muy bien distribuidos, los 15 geoparques están muy bien distribuidos. Os lo voy a decir así un poco de memoria. Este es el geoparque de Cabrel, en Galicia, este es el de Las Loras, este es el de Costa Vasca, este es Obrard de Pirineos, este es Orillens, este es Cataluña Central, este es Alto Tajo, este es Maestrasgo, este es Extremadura, Villuercas, este es Sierra Norte de Sevilla, Subéticas, Cabo de Gata, Lanzarote y El Diabo. Y Granada, que es el más grande de todos por ahora. Los dos candidatos que se van a evaluar este año están aquí, Costa Quebrada y Cabo de Gata. Bueno, esto es un poco fortuito, porque realmente no ha habido una planificación desde Madrid que ha dicho vamos a ver los geoparques y los vamos a distribuir bien. Aquí los geoparques han ido apareciendo según han ido surgiendo los proyectos en diferentes lugares, pero al final ha dado un resultado con una distribución bastante amplia. Como podéis ver, hay geoparques, ocupamos casi muchas de las reuniones autónomas, no todas, pero muchas, hay geoparques tan pequeños como el mío, 90 kilómetros cuadrados, y tan grandes como el de Granada, 4.722 kilómetros cuadrados. Y el de Ciudad Real es parecido, es de los grandes. Bueno, también porque las realidades allí y aquí son diferentes. Seguramente porque los objetivos que puede tener uno, puede tener el otro, son diferentes. Porque el punto de partida es diferente. No hay una sola manera de hacer las cosas. Además de estar bien distribuidos geográficamente y representar bastante bien los paisajes en general, todo tipo de paisajes españoles, pues además geológicamente también están bastante bien distribuidos. Y a través de los geoparques españoles se puede contar muy bien una historia común y a través de ellos más o menos entender cuál es la evolución geológica de la provincia de América y las islas canales. Bueno, por ejemplo, en el geoparque de Villurcas podemos entender cómo eran aquellos mares antiguos de hace unos 400, 500 millones de años. En esos fondos marinos podemos ver algunos de los restos paleontológicos de vida más antiguos, complejos más antiguos que se conocen. Podemos ver, por ejemplo, en el geoparque de Alto Tajo que hace unos 450 millones de años prácticamente el planeta estuvo cubierto por una capa de hielo, en una gran grafiación. Voy muy rápido. Después podemos entender cómo todos los continentes se juntaron hace unos 250, 300 millones de años para dar lugar a esa gran panjera. Y en el interior de ese gran continente se formó una gran cadena de montañas. Las raíces de esa cadena de montañas las podemos ver hoy en día en las cumbres de los Pirineos a 3.000 metros de altura y en otros lugares. Pero aquella gran cadena montañosa, por muy alta que fue, igual que el resto de los relieves, que es solamente cuestión de tiempo, pues se fue poco a poco erosionando y podemos ver los elementos de esa erosión de aquella gran cadena, por ejemplo, en el barranco de Laoz, en el parque natural de Alto Tajo, en nuestro parque de Alto Tajo. Después aquellos continentes que daban lugar a Pangea se empezaron a separar y el mar empezó a inundar y empezamos a tener rocas de origen marino, como por ejemplo en mi propio este parque o en muchos de los parques, como por ejemplo en la subbética, con otras especies tan espectaculares que se intercalan con los olivos. En las costas de esa, digamos, península ibérica y otros islotes que había por ahí, empezamos a tener huellas de dinosaurios, como por ejemplo en nuestro parque de Maestrasgo. En el mío propio tenemos rocas marinas muy profundas que, como os decía, nos hablan de episodios catastróficos muy importantes. Podemos entender cómo se fue levantando el Pirineo cuando la península ibérica empezó a chocar con Europa hace unos 60 o 50 millones de años y vemos cómo esas capas, porque finalmente se formaron en posición horizontal debajo del mar, hoy en día forman pliegues enormes como este. Podemos entender, por ejemplo, cómo lugares tan emblemáticos como Montserrat son grandes abanicos, grandes deltas, que se formaron en ese mar interior que se quedó al sur de los Pirineos, o en el Pirineo se iba levantando, en el sur se quedó un mar interior donde se iban depositando grandes cantidades de sedimentos que hoy los podemos ver en el delta del... perdón, en el... no sé... en el macizo de Montserrat. Y podemos ver, por ejemplo, y esto ya se parece más a lo vuestro, podemos ver, por ejemplo, cómo esa deformación, una vez que el Pirineo ya no da más de sí, digamos que esa deformación se empieza a desplazar poco a poco hacia el sur y digamos que toda la península ibélica se va arrugando de esta manera, en esto se llama un requerido palachiense, y ya mucho más reciente, en los últimos 10 millones de años, que ahora ha estado muy de actualidad, podemos entender cómo se han formado las Islas Canarias, porque tenemos a un lado el Ferro Parque de Lanzarote y al otro lado el Ferro Parque del Hierro, lo más antiguo y lo más moderno. Aquí tenemos una de las últimas evoluciones, no la última, la penúltima, que ha habido en Canarias desde hace algunos años. O por ejemplo podemos entender en nuestro Parque de Granada, que es un lugar espectacular desde todos los puntos de vista, un desierto alucinante, cómo ese mar interior que quedaba al norte de Sierra Nevada y al sur de Caporla, pues en algún momento se abrió, dio lugar al río Guadalquivir y todos esos sedimentos que se depositaron en ese mar interior hoy en día se van lavando y nos dan uno de los registros cuaternarios, recientes, de rocas más importantes que hay en el mundo. Podemos entender cómo en el Parque Nacional de Ordeza, este pedazo de valle que tenemos aquí estaba cubierto por un glacial que tenía 80 kilómetros de largo y 300 metros de espesor de hielo hace solamente 40.000 años, hace solamente 40.000 años, cuando había Homo Sapiens alrededor nuestra, por aquí bajaba un glacial de 80 kilómetros de distancia, o en geoparques como el mío podemos entender cómo el mar poco a poco va subiendo y bajando y va refinando las costas, y en muchos geoparques podemos entender, como decía antes, cuál ha sido nuestra posición, la de nuestra especie, en todos estos lugares. De todas formas, y esta es la última parte de la presentación, hay una parte en los geoparques que no se ve, por eso es lo que se ve, son los paisajes bonitos, pero lo que hace especial a los geoparques es, yo diría, que más lo que no se ve. Y esto los geoparques intentamos hacer para aportar a los servicios de salud consumidos y de la acción de seguridad. Hay trabajos, recientemente, cada vez más, que demuestran claramente cómo la actividad de los geoparques contribuye claramente a fomentar estos objetivos de la salud sostenible que todos los gobiernos deberían de fomentar. Por ejemplo, los geoparques son territorios de investigación, todos los geoparques tienen comités científicos que fomentan la investigación en el territorio, no solamente en geología, en geología, en biología, en historia, en cultura, en patrimonio, en arqueología, en todo tipo de patrimonio. Son lugares donde podemos aprender la historia del clima, donde podemos ver cómo se están desapareciendo los últimos... Este es el ratio de Monteperdío en el Pirineo, los geoparques de Sobrales. Y podemos entender muy bien cómo están desapareciendo esos glaciares. Podemos entender, como decía antes, que a veces vivir cerca de un volcán puede ser un lugar peligroso. Al final, los geoparques nos dedicamos a contar buenas historias. Nosotros tenemos que sorprender a la gente que nos visite con una buena historia. Con un paisaje bonito, pero paisajes bonitos hay en muchos lugares. Tenemos que ser capaces de contar la historia que hay detrás de ese paisaje bonito y de sorprender a la gente. Que la gente se vuelva a casa diciendo que el día de hoy ha sido un día interesante. Que se va a casa diciendo ¡Joder! Esto es lo que se trata un poco. En los geoparques además hay experiencias alucinantes, como por ejemplo esta, que es la mina de sal de Cardona, que está en el geoparque de la Cataluña Central, que es una mina de sal alucinante. Esto es como una cueva con unas jalapitas y estas gamitas, pero todo es sal. Podemos sumergirnos en una de las últimas erupciones que se ve en esta foto de los unos instantes, en una de las últimas erupciones, podemos hacer kayak jugando con esas mareas más altas y más bajas. Digo, estos son diferentes tipos de experiencias de gente que ofrece en los geoparques. Los geoparques son territorios de conservación. Esto es muy importante entender. Los geoparques per se, por ser geoparques, no tienen capacidad normativa. Un geoparque no tiene capacidad normativa igual que un parque natural o una reserva natural o un parque nacional. Un geoparque trabaja en geoconservación de manera indirecta a través de la sensibilización. Después, hace falta que ese patrimonio geológico de relevancia internacional esté protegido por instrumentos legales, locales, regionales o nacionales. Pero el geoparque per se no tiene capacidad de edad. Los geoparques son territorios de educación. Es uno de los grandes pilares de los geoparques. Todos los geoparques tienen una red de geoscuelas, se les llama así, y un programa educativo propio que se inserta en el currículum de las escuelas de ese geoparque y que fundamentalmente se trata de enseñar cuáles son los valores principales del territorio, que muchas veces quedan relegados a un segundo plano. Esa, por ejemplo, es una experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido yo. Esto es una escuela en un barrio muy humilde, en una aldea muy humilde en el norte de Nicaragua. Para estos niños, pertenecer a una geoscuela y estar comunicados con geoscuelas de todo el mundo es importantísimo. Además de que es importantísimo tener una escuela simplemente para poder ir y para que les afirman un poco bien. Los geoparques, antes lo decía Luis, creo, los geoparques son fundamentalmente proyectos de desarrollo local que o tienen la participación de la ciudadanía y para eso los gestores de los geoparques la tienen que promover, entre todos hay que buscar eso, o los geoparques no tienen sentido, o todo lo que he contado hasta ahora no tiene sentido. Podemos tener el mejor patrimonio en el mundo que si no tenemos esto, si no tenemos participación, si organizamos cosas y la gente no va, entonces lo que tenemos es otra cosa, no tenemos un geoparque. Entonces podemos tener un parque natural, podemos tener otra cosa. Los geoparques son fundamentalmente territorios de participación donde la gente, donde las tradiciones son importantes. Yo por eso, y me voy a terminar con un mensaje de esperanza porque realmente como podéis ver, me gusta, creo en esta historia y creo que los geoparques son un poco esos 169 ahora mismo ya paros de esperanza que tenemos y que tenemos que cultivar esperando que este proyecto vuestro se pueda sumar a la red por tanto, cuanto antes no. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para hacerla así, estamos ahora en el momento. Sí, bueno, no quería decir algo. Así es, bueno, yo, aunque soy de Almarén, vivo ya 50 años en el País Pasco, conozco el tema vuestro asumal, ya lo hemos visitado varias veces con el Colegio de Minas y te quería hacer la siguiente pregunta. Yo ahora vivo en Marrica y vivo a abortar en Marrica y allá hay un pequeño clic, no sé qué importancia pueda tener en la zona de la playa de Muriola, exactamente, fenguita de donde yo vivo. Entonces, yo, pues bueno, lo tengo, lo he visitado varias veces, pero no sé a qué nivel puede estar de importancia. El de Sumaya ya sé que está a un nivel muy importante, pero el otro no tengo ni idea. Concretamente, el de Barrica, la playa de Barrica es un fris de edad parecida al que aparece en Sumaya, al que aflora en Sumaya, pero el de Barrica lo que tiene especial es que está hiperplegado. Tiene interés por, es un museo de plegamientos, es espectacular los plegamientos que hay, en fin, los plegamientos que hay en Barrica. Es especialmente interesante por eso. Muchas de las cosas que se pueden ver en lo que se llama la espía de Vizcaya, no solamente en Barrica, desde Sopelana hasta... y ahí. Bueno, pues más o menos se pueden ver también en el fio parque o al revés. Son cosas parecidas. Lo que pasa es que en un sitio están un poco más desordenadas y en otros sitios pues es como que están muy ordenadas. Es decir, muchas veces en nuestro caso el geoparque el nuestro es como... que es una cosa muy poco habitual en geología. Normalmente en geología los geólogos muchas veces nos dedicamos a hacer puzles buscando piezas aquí y allí y lo que pasa es que nunca encontramos todas las piezas. Entonces siempre hay partes de ese dibujo que nos tenemos que imaginar porque no puede ser porque no hay registro, no existe la pieza o está tapada, no puede ser. Un poco lo que tenemos nosotros en nuestros acancitados es ese dibujo que está en la parte de atrás de la caja del puzzle donde tienes todo el dibujo hecho y cada pieza está colocada en su sitio. Eso es lo que tenemos nosotros. El de Vizcaya tiene algunas piezas de ese puzzle. Hay voluntarios de saber igual como el territorio de Vizcaya la implicación de la gente. Es decir, vosotros tenéis la costa y el interior. Es decir, lógicamente la percepción que se tiene es que es un territorio único y no es la costa o el interior. Es decir, aquí nosotros tenemos tres territorios que es los volcanes del campo Calatrava, la zona de Puerto Llano y la zona de Madén y también no queremos que sean tres cosas distintas sino que sean tres perfecciones. Pues eso estará eso estará mucho en vuestras manos. A mí el logo que tenéis el logo o el lema que tenéis me gusta mucho ya os lo dije en su día me parece que está muy bien porque refleja muy bien lo que es el territorio pero si no se tiene especial cuidado en tener puentes también tiene y se incide mucho en esas tres cosas también tiene el riesgo de esto por aquí esto por aquí y esto por aquí. Yo creo que tenéis que tenéis que hacer especial énfasis en que las iniciativas sean transversales y la gente de un territorio tenga motivos para desplazarse de vez en cuando al otro y hacer cosas conjuntamente con la gente de esos otros territorios pero para eso tiene que ser el geoparque quien facilite esas cosas para que la gente pueda participar. El tema de la participación ciudadana no es fácil. Hay geoparques que lo tienen en nuestro geoparque es modélico en muchas cosas hay muchas cosas que funcionan bien pero por ejemplo el tema de la participación ciudadana yo admito que nos cuesta cada vez llevamos ya 15 años trabajando y 10 como geoparque o 12 como geoparque y yo diría que ahora ya sí empieza a haber una implicación en los últimos 3-4 años empezamos a ver que sí que tenemos gente por detrás pero hay geoparques por el punto como las Loras o Villuercas que lo han hecho de otra forma mejor y tiene una implicación mucho mayor hay que trabajárselo mucho simplemente por hacer un geoparque y por conseguir la marca UNESCO no tienes a la gente contigo a la gente hay que darle motivos para que participe en las actividades del geoparque para que se haga si tiene una empresa de cualquier cosa para que se asoje al geoparque hay que al final hay que demostrarle que eso es beneficioso para ella pues es una pena lo primero enhorabuena porque han expuesto han transmitido y yo me ha encantado meter algo alucinar entonces lo que pienso desde los colegios por ejemplo gente como Luis que transmite y gente que tenemos muy especializada empezará a dar charlas para que desde pequeños pues se vayan concienciando lo que tenemos porque es una pena parte de todo esto pues lo que tenemos aquí en el pueblo que es que ya lo tenemos como tú has dicho si no aparece esa parte que la gente sepa lo que tenemos el que viene nosotros transmite o sea yo estoy como exploradora turística y vienen a los jardines directamente una persona me pregunta que hay una madre y dice aquí ya no hay nada ¿dónde se van? ¿cómo es decir que aquí no hay nada? hay un señor y me dice ¿qué hay aquí? o sea me pregunta y le digo ¿conozco más? y le dice sí lo conozco ya todo digo todo todo y le dice sí yo he estado por aquí y lo conozco todo digo ¿conozco las dudas mocturnas? y le dice no pues me lo gané le dije oye pues esto lo otro lo otro y ese quedó un poco sorprendido entonces hay que hacer desde los colegios y de las asociaciones y hacer esa labor de transmitir para que las personas desde pequeños sepan lo que tenemos porque ya que los abuelos se han quedado con que ya no queda nada de lo que había porque también de lo que había y lo que tenemos el resto de niños van a vivir lo que les cuenten los mayores entonces tenemos que contarles que lo que tenemos es superior o sea que es que tienen que transmitirlo desde pequeños ya están haciendo expulsiones ya están haciendo cosas pero charlas de este tipo de enseñarles todo lo que hay que lo que nosotros tenemos aquí ahora mismo y luego lo que han dicho juntarnos con otro parque con posterior y tal hacer como convivencia o yo que sé para transmitir que es que somos uno y que tenemos que lanzarnos con la vida porque lo tenemos en la plaza de todos en el parque de niños si es que lo tenemos si es que lo coge una persona después y lo explota como entonces me da mucha pena no poder esa concienciación a las personas de lo que tenemos yo, Alfonso por lo que decías lo de los tres por eso antes con un lado lo del mapa a mí el mapa me parece muy importante o sea que tener un mapa como antes un mapa que refleje una unidad de territorio porque yo en este caso no lo conozco pero en algunos casos los territorios que forman parte o los municipios que forman parte de un geoparque pueden tener digamos que una tradición histórica de relacionarse por lo que sea por cuestiones administrativas por cuestiones políticas por cuestiones infraestructuras pero en algunos casos puede ser que no que no haya esa tradición histórica de relacionarse entonces eso no es fácil hacer una manera de visualizarlo rápidamente es el tema del mapa y lo que decías tú eso es exactamente claro eso es a un plazo medio pero en eso hay que trabajar desde ya y eso es exactamente lo que buscan los programas de las geoscolas nosotros lo que hicimos es detectar nueve temas nueve temas de interés que tenemos en nuestro territorio y que cualquier chaval a los 16 años cuando termina la educación obligatoria debería de conocer bien de todo tipo de todo tipo de todo tipo algunos son geológicos de los nueve creo que son tres geológicos tres bio y tres culturales y lo que hemos hecho es trabajar con el departamento de educación y los colegios del geoparque para ver dónde podemos insertar mejor cada uno de esos temas y después cosa que sé que creo que aquí también se hace financiar a los colegios del geoparque solo los de los geoparques para que puedan realizar esas actividades cuando les corresponda de manera que un chaval desde los 5 hasta los 16 años seguro que o todos los años o un año cada dos le va a tocar hacer una actividad al geoparque y cuando salga los 26 habrá hecho las 9 y a priori se supone que esos 9 temas no le van a sonar a China ¿Un geoparque compatibiliza al 100% con la explotación de los recursos endógenos de la zona? Sí no hay ningún peligro no un geoparque no tiene un geoparque no tiene como decía capacidad normativa propia desde ese punto de vista es lo único que hay que en muchos geoparques en la mayoría hay explotaciones mineras explotaciones de canteras por ejemplo en el mío hay canteras de hecho en muchos casos la actividad minera o de canteras es un atractivo del geoparque bien porque muestra perfiles de roca que de otra forma no se pueden ver y también o especialmente diría incluso porque muestra una historia de ese territorio vinculada con ese recurso geológico una historia que en este caso de Almadén es seguramente uno de los mayores iconos que hay en España diría entonces normalmente no sólo no sólo no sólo no es que sea incompatible sino que muchas veces es un valor añadido dicho esto siempre y cuando esa actividad extractiva sea del tipo que sea no ponga en peligro ese patrimonio geológico de relevancia internacional que tú has justificado para ser parte de la red lo que pasa es que ese patrimonio geológico de relevancia internacional que tú has dicho que tienes para formar parte de la red previamente tiene que estar protegido por instrumentos legales locales regionales o nacionales de manera que se dan se han ovo algunos casos pero se dan muy muy pocos casos donde de repente una actividad extractiva se carga el motivo principal por el que ese lugar ha sido reconocido y entonces obviamente primero me escudió y te oye lo siento pero esto no estaba previsto realmente son totalmente compatibles a no ser que por ejemplo voy a poner un caso muy exagerado pero por ejemplo para campos para volcanes se cadastraban no sé cuántos edificios volcánicos hay pero muchos no sé cuántos 350 son los que hemos contado en el ámbito del volcanismo neógeno pero eso evidentemente habría que sumarles los que formarían parte del volcanismo de Puerto Llano más los de Almadre o sea serán miles pues imagínate los del neógeno por cuando era más fácil 350 pues imagínate que hay un proyecto minero que viene y dice yo voy a explotar los 350 pero perfectamente puede haber los que sean que se exploten y además si como en el caso del Cerro Gordo te da la opción de ver lo que es un volcán por dentro y poder explicarlo y etc pues sé que el tema es más complejo que todo esto pero a priori son compatibles incluso se ayudan en uno él acaba de comentar un ejemplo que es magnífico que es el de Cerro Gordo si no hubiera sido por esa explotación minera todos los valores del vulcanismo del campo de Caraclava sobre todo ese tipo de vulcanes no se podían ver pero como había dicho no es incompatible por eso tenemos una legislación y una protección y ahí es donde hay que incidir lo que hay que intentar es buscar siempre esa compatibilidad porque por ejemplo ahora el proyecto Cerro Gordo pues tiene un problema tiene un problema y es que quieren ampliar la concesión ¿por qué? porque el yacimiento ahora mismo ya está agotado o prácticamente casi agotado y tienen el problema de la ampliación entonces eso está declarado lugar de interés pero se han hecho todos los estudios pertinentes todo el día por haber para demostrar a la administración de que lo que es el lugar geológico no se va a tocar sino todo lo contrario sino que se va a dar todavía mucha más vida desde el punto de vista de la investigación de la educación de lo que son ese tipo de yacimientos y de esos ejemplos hay otros pero sobre todo nosotros tenemos aquí la suerte de tenerse que además está incluso puesto como ejemplo en la UICN en la última reunión que hubo en Marsella que la Sergin presentó una directiva sobre todo para el aprovechamiento de espacios mineros desde un punto de vista geológico se puso este modelo como ejemplo entonces yo creo que lo que hay que intentar es buscar la compatibilidad la sostenibilidad que estábamos dando antes pero lo que la gente tiene que tener muy claro porque esto es una de las cuestiones que casi siempre preguntan en muchos sitios es la pregunta que has hecho tú el geoparque no paraliza nada está en nuestra administración está la quien tiene competencia en ello quien es el que tiene que describir si no hay una ley de evaluación de impacto ambiental etcétera etcétera y donde están los perros pero el geoparque por supuesto no paraliza nada y es compatible lo habéis oído hay canteras nosotros están en el escenario aquí nosotros por ejemplo en las canteras tenemos unas canteras de arroba ornamental de caliza ornamental y que se explotan bueno hay un parque que se siguen explotando y dos o tres abandonados por ejemplo en las que se explotan nosotros no organizamos visitas visitas a la cantera pues no se puede porque se están explotando de manera regular pero de vez en cuando cuando tenemos algún congreso cuando tenemos alguna visita especial pues tenemos una buena relación con los pastores de la cantera con el geólogo de la cantera con el director técnico y organizamos una visita dentro de la cantera y es una actividad del geoparque en el caso de las que ya nos explotan esa misma empresa con la que tenemos una buena relación o sea que en general nosotros tenemos una buena relación esa misma empresa por ejemplo se ha puesto en contacto con nosotros con el geoparque para decirnos que digamos que le toca se ha terminado ya el no sé cómo decir el permiso de explotación y le toca ya restaurar la cantera y dice en lugar de hacer lo que no suelo hacer normalmente la mayoría que es echar tierra y poner pinos o poner árboles pues no sé si se os ocurre a vosotros alguna actividad que pueda servir para poner en valor el trabajo de extracción de la roca caliza que se ha hecho aquí además es una cantera más o menos bonita y tal pues en vez de gastarme el dinero en poner tierra y poner pinos lo puedo gastar de otra manera y hacer que esto sirva para el otro parque o sea que sí que se pueden generar sinergias bueno ahora está me parece que hayan terminado el trazo de presentar delegaciones para la hoja de ruta del uso de materias primas críticas etcétera pasaste dos años o menos de dos años salió otra hoja de ruta vincular también con todo este tipo de cuestiones que estamos hablando y desde la SECIN presentamos toda una serie de delegaciones vinculadas a lo que tú estás diciendo sobre todo el tema de restauración etcétera porque no solamente se trata de tapar y colocar cuatro pinos sino de aprovechar ese valor geológico que tiene ese espacio pues para la hidratación la investigación entonces le presentamos un montón de ideas y bueno estamos esperando a ver si lo han incorporado a la legislación para que tengamos una legislación que lo apoye y no tengamos que recurrir a lo que diga un tercero una legislación a nivel nacional sin que haya esa legislación creo que esto esto es lo mismo que acabo de decir ahora es un buen ejemplo de cómo un geoparque al final un geoparque tiene que crear tiene que crear oportunidades de diferente tipo que normalmente dinámicas de diferente tipo que normalmente por el geoparque no se produce por ejemplo esta que venga la gestora la empresa gestora de la cantera y se le haya ocurrido que en lugar de taparla y plantar pinos pues dice oye igual hablo con otro geoparque y podemos hacer otra cosa esto igual pero en un geoparque pues es más difícil porque no existe una dinámica de poner en valor el tipo de cosas igual que esto en otros ámbitos diferentes en el geoparque se trata de eso de generar un lugar donde ocurren cosas que fuera de un geoparque normalmente no ocurren bueno vamos a decir que salga José Luis ya porque si va me lo ha pedido un poco no hay crisa tengo yo la llave no hay crisa no hay crisa no hay crisa bueno José Luis nos va a hacer una introducción fundamentalmente de lo que es nuestro geoparque de un punto de vista geológico y centrado como ves en haciendo la geología de Almanen y creo que vais a entender con verificación algo que nos han preguntado antes esa unión que hay entre los tres territorios bueno exactamente bueno como estamos cerrando a fin de cuenta pues el décimo aniversario de la transformación bueno de la reconocimiento de de la humanidad por la parte de Almanen bueno pues me voy a centrar más en la Almanen y de alguna forma pues lo voy a vincular también con el resto de nuestro geoparque y con nuestro territorio hermano que sería en este caso Lidia ¿vale? pues bueno esta es una vista general que obtenemos desde la panorámica de la Virgen del Castillo donde se ejemplifica es decir la imagen emblemática de la geología de Almanen donde aunque destaca oye aunque destaca poderosamente pues por la cercanía por la exposición de lo que sería la explotación de la mina o los principales pozo de explotación de circulación de buitrones también nos está contando pues prácticamente la historia geológica de nuestra comarta ¿vale? donde bueno en la historia geológica pues avanza digamos desde hace pues más de 600 minutos de año y que en esta en esta panorámica pues podríamos prácticamente llegar hasta los 300 350 mililitros ¿vale? de modo que con esta imagen pues que también sirve como un geosight reconocido por digamos del organismo digamos de 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 identificación de este mundo de este territorio pues estamos compatibilizando precisamente pues la historia geológica con evidentemente con el lugar más importante más emblemático y conocido mundialmente que sería pues también de la mara ¿vale? bueno pues pasamos bien dentro de precisamente de la población de todos estos lugares pues sacan poderosamente la ubicación precisamente del territorio de la mara donde hay concentrado pues prácticamente pues nueve geosais reconocidos dentro de lo que sería la población de lugares de interés de relevancia internacional y esto haciendo en cuenta pues también una labor desde los geológicos que había que era entonces el Minas de la Malén o el Instituto Geológico de España pues le pidió colaboración y que ello genera precisamente un valor estratégico precisamente por un valor de relevancia internacional que sería el de las mineralizaciones de Mercurio de la Comarca de la Malén que son únicas en el mundo ¿vale? y eso es en definitiva lo que en su momento han servido de pie para que esto se reconociera como monumento patrimonio de la humanidad y que es el mayor valor que hoy en día pues aporta prácticamente el geoparque en el sentido del conocimiento mundial de la geología de este lugar ¿vale? de nuevo que a partir de este reconocimiento bueno vamos a ver bueno pues lo distinto geosite pues evidentemente había que elegirlos en base en lo que sería contar una larga historia geológica que abarca precisamente todo el territorio no únicamente digamos digamos lo respecto más próximo y también pues esto complementar con todas las políticas de conservación de la biodiversidad tanto establecidas en España como en la lago de Castilla y la Malta ¿vale? de modo que lo ha sido de alguna forma más comprensible y aprovechable dentro de lo que sería pues el medio natural el patrimonio cultural y el desarrollo turístico evidentemente de zonas como son estas que están lógicamente alejadas de grandes grupos de población como nos cuenta anteriormente de la Universidad ¿vale? de modo que el hecho que de alguna forma nos identifica en fin de cuentas esa larga historia geológica ¿vale? esto se llama un breve esquema de la escala del tipo geológico donde bueno pues prácticamente la historia de la Tierra empieza a contarse bueno pues a partir de los 4550 años de año pero realmente bueno esto muy bien para atrás de este costo de los otros realmente nuestra historia empieza a contar al comienzo bueno ya al final desde la zona del proterozoico digamos del dión proterozoico hacia alrededor pues eso de unos 600 militaños con unos territorios que están digamos aquí ubicados en la zona sur de Malén en la valla de Curie y luego existen dentro de lo que sería el avance otros territorios convenientes al terreno acrómico y luego ya la extensa digamos sedimentación que arranca desde la base del otro lógic en la zona de Malén hasta prácticamente los hidroboídicos los hidroboídicos sucios ¿vale? esto sería en concreto digamos la historia de la zona palozoica más conocida de la zona de Malén ¿vale? bien dentro de lo que sería el ámbito de la sedimentación palozoica hay algunos importantes eventos volcánicos dentro de toda esa sedimentación ¿vale? básicamente digamos ese vulcanismo es el que va a dar pie a fundamentalmente la administración de la mina de Malén como es hito más relevante pero que es mucho más extenso porque empieza muchísimo antes y terminaba bastante después fundamentalmente es la mina de Malén de origen fundamentalmente asociada a una destrucción volcánica de carácter pues bastante explosivo tipo la que ocurrió en la isla de Tonga el 21 de enero de tipo suicellano que implicaría digamos un bucanismo submarino el que localizado en esta zona de Malén donde existía una plataforma marina semejante a la que habría digamos en esa zona del norte asiático la que arrancaría la administración desde el manto superior hasta la superficie ¿vale? de modo que hay un bucanismo que se extiende intensamente desde los municipios superiores hasta prácticamente el final del demónico ¿vale? luego tenemos en nuestro geoparque tenemos la localización del carbonifero que en el esquema de la escala de la tonalidad artística pues abarcaría alrededor de eso de unos 300 millones de años en lo que sería el relleno de la bomba carbonífera de Portreano y también dentro de lo que sería la cementeración de Portreano comienza una actividad botánica bastante importante de un tipo de pirocrato mezclado con bueno la haría manotoba mezclado con grandes plantas y otras de los superiores y al final durante el relleno de las campas de carbón muchas de estas campas de carbón están truncadas por la acción de una una erupción altamente explosiva por el que produjo la erupción de Pompeya y al que Roberto Arme por su momento le dedicó el título de la Pompeya o de portánica de Portreano ¿vale? Seguimos el último evento bueno el último evento bueno sería el eugenismo neógeno del campo de Calatrava que se manifiesta fundamentalmente en el centro de la provincia de Estudio Real con una primera manifestación en el monumento de Lleva York y luego ya se resta en tiempo digamos a lo largo de alrededor de un millón de años ¿vale? Bueno pues estos serían los hechos así más destacados dentro de esa larga historia geológica que contiene nuestro partido pero fijaos estamos rememorando el nombramiento de patrimonio de la humanidad de nuestro territorio junto con el de India fijaos digamos el complemento que conlleva los territorios de día y de día digamos arranca arranca aproximadamente aquí en el carbonífero y termina en el mío ceno fijaos el complemento de nuestro geoparque que arrancaría a través de unos 500 millones de años pero que prácticamente llega a estar en su día entre la compresión del geoparque con el geoparque de India ¿vale? con el que somos el parque de India que a fin de cuentas también es un geoparque que estaríamos hermanados obviamente por patrimonio de la humanidad y también por ese territorio de geoparque que estaría nombrado dentro de un libro ¿vale? bien bueno pues esta es para situarnos bueno ¿dónde estaríamos en esta zona de la mar? bueno estaríamos situados en esta posición de aquí correspondiente a una gran estructura sería la cinturidad de la marén es que si nosotros pues tiráramos un corte geológico aproximadamente de dirección norte-sur ¿vale? pues no completaría precisamente con un corte geológico y particularmente si trae el de la marén que nos encontraríamos aquí entonces los territorios más antiguos serían estos temas de desilidad y medio de la marén que corresponderían a esto de lozoico superior del grupo de los más temenios luego hay distintos niveles que aparecen y desaparecen como sería el grupo y el grupo de la costa se le estarían situados más al norte pero luego ya tienen la exasenimentación palozoica que arranca pues eso desde los 450 aproximadamente hasta alrededor de los 350 millones de años con lo que sería el problema de la marén palozoico en esta zona un hecho así muy destacable es que en esta zona en este momento cuando se tuvo producción de toda esta segmentación la plaquia ibérica que es donde nosotros encontraríamos no se podría en la misma posición para las fotografías que estamos ahora sino que se ha adaptado por datos palomas métricos que esta posición era ubicada en el ciclo polar antártico o sea 60 grados de la actitud norte sur que lo que ha pasado durante ese largo periodo de 300 millones de años porque la plaquia ibérica junto con la torrecia y luego completaría lo que serían los platos reséticos hasta nuestros días son de esas cosas que sorprenden y te ayudan un poco a volverte un poco loca a la pareja bien el hecho de la zona de la marén y completa sería la zona de la marén es de la larga el excesor de segmentos contendidos a lo largo de lo que sería su secuencia satirástica donde destacan poderosamente y en las imágenes que hemos visto inicialmente los cuatro niveles de barras entre ellos la cortita maricana las cuartitas que aquí en la zona de la marén se llama cortitas de cantera y cuartitas de marén y cuartitas de marén sería una secuencia segmentaria no de todo continua hay ciertos digamos circunstanios segmentarios hay bastantes eventos segmentarios que nos están contando cosas bastante maravillosas en cuanto a lo que sería el proceso geológico pero bueno que en definitiva nos están tratando una continuidad de registros segmentarios durante todos esos millones de años vale en este sentido bueno ¿qué es lo que más pesaba evidentemente en el poder del geoparque y en su momento en el momento de la humanidad bueno pues que ahora lo que sería la proclamación de la ley de patrimonio natural de 2007 vale uno de los contextos geológicos de relevancia internacional era que por el número de fecho venían las necesidades en el culo de la región de la maña y eso pesa internacionalmente por ser un caso único y exclusivo de la maña en el proyecto geoseg de modo que a partir de ello pues se eligieron pues con ayuda de evidentemente la geología de la maña de la maña de la maña de la maña de una serie de lugares y particularmente destaca poderosamente el valor geológico y no solo histórico o algo geológico como evento geológico sino también histórico de lo que ha sido la maña en todo su desarrollo es una maña de un yacimiento especial generalmente conocido vale es un gran exponente de un yacimiento de tipo gigante vale y ha tenido una maña pues más de dos mil años de antigüedad más de dos todo ello pues dentro de lo que sería un contexto geológico que no solo ubica la maña de la maña sino otras explotaciones más vale de las que temporalmente pues han estado estalliendo al mercurio a lo largo de ese tiempo vale bueno pues en este sentido la farcera de diecimiento bueno pues está comprendido desde lo que sería una de esas formaciones de la maña de la maña superior del siglo inferior que era cualitra de Priavero que establecieron los autores en el siglo bueno en el año de 1962 vale y bueno en este tiempo dentro de esa remisca pues como aparte tres bancos sería el banco de San Pedro en el interior el banco de San Francisco y el banco de San Pedro y si os fijáis bueno pues dentro de lo que sería el contexto de esa segmentación madenosa vale pues ya se estaban dando intercalaciones de niveles de rotas botánicas pues tenemos aquí ahora vamos a ver de hecho lo sé de rotas básicas que se invitarían digamos posteriormente lo que es pero bueno evidentemente esa minimización sería el contexto de gran valor tanto desde el punto de vista geológico como desde el punto de vista geológico vale de modo que de rotas a Pedro pues hay imágenes como esta poderosamente explicamos en la cual es mineralizada y en definitiva la región de la biotecnación nos habla precisamente pues esta ropa esta es esa erupción volcánica que tuvo un momento ocasión localizada aquí y en otro o sea digamos puntos de la geología que es la roca fiendesca vale esa roca pues lo que estamos hablando es que es una roca inmigrítica mezcla de fragmentos de trozos de pizalas que son estos aquí rocas arrancadas de encajantes mezcladas con todo lo que sería el material volcánico a que el cementerio sirve bueno pues esa esa roca bueno recibió el nombre de la roca fiendesca por los mineros que trabajaban en la lengua vale bueno sería la que habría arrastrado esa anomalía del manto de mercurio y habría entrenado pues la arenisca que en ese momento pues se habría formado de modo que realmente pues esta luminización pues junto con otras evidencias de inyecciones de de silva de lava como veis interceptadas y cortadas por estructuras tectónicas fue la que acompañó evidentemente la administración y generó pues esa importancia de la administración vale de modo que la estructura de yacimiento pues en el día está digamos dominada por una fuente tectónica el yacimiento está bastante verticalizado vale y los tres bancos que se llaman en medio de los objetos de San Nicolás o San Diego vale bueno pues son los que están afectados por esa tectónica varisca en distintas pases y con distintos tipos de movimientos pues generó que el yacimiento se subdividiera o se se rompiera mediante pues el mecanismo de capturación de tipo direccional de tipo antihorario o de tipo horario pero lo que en la cuadra fuera las trocas y mueven el yacimiento digamos a la hora de los tres de su exportación vale de modo que en las rocas frescas que serían estas trocas volcánicas que tenemos aquí actúan digamos como sello individualizador y digamos identificador decisivamente del yacimiento vale en la estructura bueno pues el mutativo de la gente de la gente que hay en el norte y tendrían pues esos bucamientos de la orden de 75 o 80 de bucamiento todo ello en consonancia precisamente con las rupturas que con un sentido de carácter antihorario habría habido provocados precisamente por un sistema dinámico de empuje en este caso con esta estructura vale bien seguimos esto daría lugar a que hay tres sectores dentro de lo que sería la mina que se va respectivamente que desde este oeste se llama la rama morina la zona de masivos la zona sur y que corresponde fundamentalmente pues a la zona de la rama mina más o menos limitada por lo que sería esta falla la falla de la zona de masivos la zona de la rama sur y esto en vertical bueno pues más o menos tendría digamos en la sección vertical que sería la zona de la rama tendría digamos esta distribución en donde están representadas las distintas galerías y las distintas plantas y como se ha ido trabajando a lo largo del tiempo por distintos métodos de explotación entre ellos los primeros métodos de explotación donde fundamentalmente las zonas superiores por ejemplo el parque minero es un recorrer aproximadamente por toda esta recorrida hasta aquí hasta aquí hasta aquí y luego en profundidad bueno pues sería digamos todo lo que se ha ido explotando pues a lo largo de los siglos 18-19 y sobre todo de los 20 que atracaríamos prácticamente pues a partir de aquí donde se explotaron mayormente el resto de las zonas bien de modo bien la alimentación a fin de cuentas es eso una alimentación de sí prácticamente nutritividad por fin avio o mercurio nativo como el caso de botón de de tiritia en el caso de la mina de madre o de la mina aún mantiene en el caso de los pueblos y como minerales principales además pues puede aparecer cosas en marita guapo dormita en perita ¿vale? como en el secundal con el mare o el accesorio y la alimentación a fin de cuentas tiene pues una longitud de alrededor de unos 500 metros desde la zona más oriental hasta la zona más oriental y alrededor de unos 600 metros de profundidad ¿vale? de los tres bancos de estado bueno pues San Pedro o San Diego el que votó perfectamente el 50% de la población y lo que restante bueno o 40% y el 20% respectivamente ¿vale? muy un poquito así en acelerado bueno lo importante todo ello pues eso no eso no porque realmente se había extraído de la mina de maría pues alrededor de 7 millones y medio de frascos como unidad de explotación que era lo que correspondería fundamentalmente pues una unidad de 34 kilos medio con deyes medias de orden de 3,5% ¿vale? o sea lo que se pondría precisamente que un frasco se sacaba prácticamente de una tonelada de minera ¿vale? y bueno las de ellos que hemos citado ya progresivamente entre varios valores no masivos de 40% de mercurio que eso es extraordinario que eso no ha ocurrido nunca digamos en ninguna mitad en el mundo hasta leyes de menos de 1 o 2 ¿vale? estos son un matiz de alta ley el matiz de potente de rama sur es decir las últimas que se explotan y esto digamos es de baja ley que llegamos ahí espinando y por eso está bastante difuminado ¿vale? con aproximadamente 1,5% de potente correspondiente a la planta con todos los otros tomadas de planta de monta de min en su publicación bien bueno pues en ese sentido ese sería el geoside más importante que tenemos en esta región dentro de nuestra región pues también tenemos otros geoside como sería el mirador de la Virgen del Castillo es decir antes hemos visto una sección de la Virgen del Castillo podemos ver una fonte que vamos a una panorámica que no solo la marcaría hacia el norte que sería esta aquí donde se incluyen tanto el pueblo de Marén como el pueblo de Chillon sino que también otra posterior que digamos que nos ayuda incluso a entender pues el contexto geológico posterior al proceso de desplegamiento y es fundamentalmente con la evolución geosideológica que hacía lo que sería la zona de este Marú la mitad de lo que sería este territorio ha tenido toda esta región a lo largo del restante periodo de la época y luego lo ha dado de la mente del trabajo de Sákur en el inventario del lugar de interéscológico pues el valor patrimonial del lugar de vista paleontológico que tiene también el mirador de la Virgen del Castillo con pistas fósiles o en este caso el abuso furtiense y ese en definitiva como valor geomorfológico y también bueno tarigráfico y el punto de la Virgen del Castillo ¿qué más? bueno en otra zona minera importante también la zona de la zona de las minas de Almadenejos y el Círculo de Urquiones todos conocidos en la fusión de Almadenejos tanto abajo en el interior de la mina de vuelo de donde estaría la mina de la Concepción y la mina de la Rua de la Concepción estaría situada más adelante alrededor de unos 2 kilómetros de milagrester donde hay una serie de arquitecturas y laboras tecnológicas mineras que le darían digamos ese gran valor a ese que vamos geositio los que los hay de la zona del Mar Rejo también dentro de la zona de Rodo Viejo bueno pues existe en una zona de minas estaciones localizada precisamente en cibrillas de minas estaciones de otro tipo de minas estaciones distintas asociadas a ropa volcánica donde pues prácticamente el cinario está localizado dentro de estas vendas de puertos y localizado en estructuras mínimas pero de la verdad de hasta de milenio como viene la otra mina importante y que fue la que más aportó también después de la mina de más producción en el Cuyo fue la mina del Entredicho que estaba ubicada en dos minas anteriores que eran las minas de la Valdiazobe y también digamos la zona del Entredicho entonces fue una explotación a cibillero abierto fue la única que se hizo a cibillero abierto y bueno el aspecto que contempla actualmente es este pero realmente esto pues nos está realmente ocultando lo que en su momento se explotó mediante una minería a cibillero abierto donde aproximadamente 90 metros de profundidad se veía muy claramente lo que sería la estructura y la composición y la ejecutiva de la producción de este tipo de minas esta estructura triángula que tenéis aquí sería el testimonio de ese cono volcánico del tipo roca celeste de tipo explosivo de tipo explosivo tipo subsellano o tipo explosión del toro que todavía se encontraba en la vida desde el derecho lo que pasa que luego al inundarla desapareció de la vista todavía queda el testimonio de zonas enrecidas en esta zona de aquí donde todavía puede ser conectada precisamente esa toro explosiva tan interesante seguimos en la zona de Guadalpera con una antigua mina romana donde prácticamente era otro tipo de minascepción bueno generalmente de tipo secundario hasta que también una ropa fontánica y luego aparte de lo que sería el valor minero pues existen o en su momento se declararon otras zonas de alto valor geológico como sería la sección debónica del signo de la madre que es una sección bastante continua del registro del demónico donde pues como veis aquí está totalmente ocupada y digamos sería de restos fósiles característicos precisamente del demónico de la zona de la madre fósiles sobre todo de bractiópodos de la zona de la madre también pistas fósiles o también dentro de ese recorrido también hay una piel de trinchera principalmente en aquí en la zona de la mina de la filera donde se pueden tener procesos de alterción y de alterciones a la filera o también roca bocánica intercalada ya correspondiente digamos a las últimas fases del reino cementario como sería el cerro rojo ¿vale? otro digamos que el sitio que sale importante es el corte de la carretera 415 sobre lo que sería la coesilla creada en este caso hacia el poniente y hay un corte continuo de los bancos arenosos hasta las pizaras de tensos con abundancia también fauna en este caso oxitúrbica y luego ya de relevancia nacional y internacional bueno pues decir que particularmente este sería el mapa del compalque de los volcanes capatrales actual si nos fijamos pues prácticamente la zona maden está totalmente señalada de grandes lugares que son los geositios que nosotros hemos ido seleccionando y describiendo pero que no solo nos vamos a marcar dentro de lo que sería el valor volcánico y tal sino que le queremos añadir pues un valor estatigrático petrológico valentológico geomorfológico tectónico es decir queremos enriquecer el valor geológico no solo geomorfológico que posiblemente bueno pues muchas otras zonas los puedan tener sino que además de mi amigo pues todos esos valores que muchas veces pues se obvian realmente y que mucha gente pues se pierde y que sería necesario pues reconocerlo y contarlo porque una historia bien contada evidentemente usted debe contar precisamente pues todos los acontecimientos geológicos importantes ¿vale? bueno pues muchas gracias por ser atención por la próxima digamos por la rapidez y si tenéis alguna otra pregunta y acertar pues si queréis hacer alguna pregunta José Luis sobre habéis visto que se centra fundamentalmente en Almaden porque también era el objetivo porque muchas veces lo que tenemos debajo de nosotros no lo conocemos y como bien se ha dicho a lo largo de la tarde tenemos que empezar por lo más próximo y a partir de aquí ir extendiendo nuestro brazo a las otras zonas del geoparque porque como digo es fundamental ¿alguna pregunta? sí yo una pregunta comprometedora comprometedora y eso que es de la casa ¿eh? no, no, no es decir además de la importancia geológica ¿cuál serían para ti los tres iconos desde el punto de vista del geoturismo? pues sobre todo desde el punto de vista histórico particularmente en el caso de Almaden es fundamental que conozcan pues con las ídoles la historia y la importancia de esa mina también el interés académico o docente es decir que hayan conocido que por ejemplo la escuela de Almaden fue la primera escuela creada aquí en España a la puerta del mundo creada a expensas precisamente de la riqueza y el gran conocimiento como sería Wolder 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 en 1784 la más rica que más cultura tiene y la más antigua en la historia toda esa riqueza historia y conocimientos localizados donde la mina pero es que no solo la mina como hemos dicho sino que hay mucha riqueza de carácter geológico segmentario estatigráfico paleontológico tectónico petrológico es decir hay mucha riqueza digamos que contar y todo eso a la gente le apasiona es esa bueno ahora es de que Alfonso va a hablar un poquito apurado vamos un poquito de cómo de cómo está el tema porque acabáis de oír hace un rato que así nos hablaba que quizá ya el año que viene es decir el año que viene estaremos en puertas de ser evaluado y ahí es donde nos la vamos a jugar ¿no? entonces él como coordinador nos puede hablar inclusive de otros aspectos porque claro hay un comité científico pero como dice también yo en la presentación hay otra serie de comité fundamentalmente hay filtración económico donde están empresarios donde hay también ayuntamientos y bueno pues es fundamental que todo ese engranaje vaya tomando cuerpo para cuando lleguen dichos evaluadores si me permitís ¿me puedo quitar esto? si estás muy lejos ¿qué? no te vamos a hacer fotos para previsión no gracias no gracias Demetrio Luis y Demetrio ha dicho que Afonso es el padre de toda esta historia es falso el padre son muchas personas desde ya me voy a ir desde lo que organizamos este entramado que es el comité científico y aquí tengo a Luis que está que también le agradezco su implicación nos acompaña Pedro Rincón que es el director científico de la Universidad de Parque Federico Grande que es el presidente del comité científico y muchas personas desde el punto de vista de investigación no solamente de la Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de Obrido de Cana y demás de Madrid es decir que son la parte que llevan todo ese soporte científico de investigación así es que lo tengo yo solamente tengo que dar las gracias porque en el primer momento yo creo que se ha implicado también con nuestro territorio le agradecemos todo su asesoramiento y colaboración es decir que nos está dejando todas sus aportaciones muy bien para ir aportando ese granito pero dentro también de este entramado que tenemos y hay que agradecerle están los ayuntamientos los 40 ayuntamientos del territorio los cuatro grupos de acción local la junta de comunidades la diputación y la diputación como elemento impulsor o patrocinador de este proyecto y creo que también es un juego un papel importante pero está en el entramado socioeconómico es decir asociaciones culturales asociaciones deportivas cámaras de comercio FETI asociación de hostelería asociaciones de ecoturismo de turismo activo empresas y demás que están formando este entramado y creo que entre todos pues más o menos es decir podemos cubrir este espacio yo he comentado el otro día que particularmente no estoy sesionado en Sergio Parque en el año 2024 o cuando sea es decir la ilusión de este territorio es que funcionemos como geoparque y en una estrategia de desarrollo yo creo que si en ese logro no lo marcamos todos nosotros habríamos conseguido ya en principio una buena andadura que si viene la marca de calidad como ha dicho así el de la dictación de la UNESCO como geoparque bienvenido sea es decir pero eso es un camino que tendremos que hacer entre todos por eso yo comentaba de metro que somos todos una familia todos somos un entramado y que poco a poco tendremos que ir implicándonos en este proyecto volcanes geoparque volcán de Calatrava Ciudad Real los volcanes testigos de una larga historia geológica volcanes de Calatrava es decir también aquí rompo una lanta no tiene que ver nada con el grupo de acción campo de Calatrava o de Calatrava estamos haciendo la historia de volcanes en ese hilo conductor que José Luis ha comentado el volcanismo como es testigo de esa larga historia estamos haciendo también un territorio que tuvo una administración de la orden de Calatrava y que llegó a más allá de la provincia entonces el nombre de Calatrava no hace solamente mención a lo que es el grupo acción local de Calatrava digo esto también porque eso muchas veces a lo mejor no se puede entender pero que también unimos ese entramado histórico a ese proyecto de explicación esto es como una noticia como un titular de un periódico el titular son el parque volcán de Calatrava y la real porque tenemos que ubicarlo la entradilla de la noticia es los volcanes testigos de una larga historia geológica magma mercurio y carbón es decir lo he explicado yo no voy a meter como el volcanismo está siempre presente o ha sido testigo es decir desde este territorio hasta los volcanes neógenos que tenemos como ha sido testigo pero no solamente ha sido testigo de esa larga historia geológica y ya me remito a lo que decía si él ha sido testigo en esta estrategia de desarrollo tiene que ser testigo en esta estrategia de desarrollo es decir de la A la B y la C es decir la biótico biótico y el cultural es decir esto es una justificación la geología es una justificación para esa estrategia de desarrollo es decir como desde la geología desde el paisaje conectamos es decir un territorio para hacer una estrategia de desarrollo lo difícil es saber explicarlo y en esa aventura estamos la noticia es el desarrollo de todo este proyecto que estamos para el mundo y bien tiene tres imágenes es decir de magma mercurio y carbón es decir el marrón de Villamayor es decir alma D y el carbonífero un esquema muy rápido voy a tratar ese muy rápido en esa estrategia de desarrollo es decir yo aquí lo que voy a hablar es decir ya no es de la organización ya mencioné un poquito es decir pero sí cuál es nuestro territorio aliente de una manera muy esquemática municipio y población patrimonio geológico natural y cultural es decir como referente de lo que tenemos en nuestro territorio programas educativos lo ha comentado antes de Asier yo creo que el geoparque en nuestro territorio tiene que tener un peso específico es decir lo que son los programas educativos y voy a contar cómo lo estamos haciendo y cómo lo queremos hacer divulgación y difusión si no tenemos es decir estrategias de difundir lo que estamos haciendo y tenemos debilidades pues si no tenemos una estrategia no podemos mostrar lo que existe lo que está pasando aquí formación geoturismo empresas colaboradoras realmente en la sanitaria y otro aspecto importante financiación del plan de sociabilidad científica es decir son todo este entramado para poder desarrollar esta historia o la noticia de esta historia territorio ahí lo tenemos es decir una fórmula muy rara 4.383 cuando vino así la primera vez nosotros pensábamos no íbamos a 9.000 y pico kilómetros cuidado que esto gestionar este territorio es muy difícil es decir una extensión tan grande 9.000 es muy difícil tenéis que tratar 4.000 4.500 como máximo en España existe no lo visto antes Granada tiene 4.700 y pico Molina de Aragón en Totajo tiene 4.200 nosotros con las últimas ya límites que el comité científico ha establecido metiendo una manera lógica y demás estamos en 4.383 es decir que más o menos es un territorio amplio pero no podíamos dejar fuera aspectos importantes de nuestra historia geológica y de lo que tenemos también en el territorio somos conscientes que es un territorio amplio pero no podemos cerrarlo más no lo podemos dejar entonces aquí hemos tenido que hacer ese esfuerzo y agradezco también al comité científico que haya hecho ese esfuerzo para que el año son 4.383 kilómetros cuadrados la situación de nuestro proyecto de geoparque en España nuestro geoparque aquí viene la relación de municipios grupación local ciudadana y puertollano están fuera de su grupación local por tamaño de población y aquí viene una lista de todo el término municipal y parte del término municipal en ese esfuerzo que estaba comentando hemos tenido que obviar en los municipios de Inmitroces hemos tenido que obviar parte de su totalidad del término municipal porque si no no se iba entonces siguiendo un criterio científico utilizando unidades estructurales pues hemos hecho este territorio que algunos dicen que parece hay una chuleta pero bueno ese territorio que tenemos en el cual población antes hemos visto que es una estrategia de desarrollo y que a quien va dirigido esta estrategia de desarrollo para que yo siempre digo que sin hacer expectativas falsas sin crear un mundo que a lo mejor se puede cumplir o no cumplir pero si tiene que ir a que la población complemente rentas y sea un recurso más es decir que la gente o ciertas personas puedan vivir de esa estrategia de estructurismo y de lo que complica o implica entonces aquí utilizando uno de los mapas que ha elaborado el comité científico de la distribución salvo Ciudad Real y Puerto Llano y Bolaños que tenemos y Miguel Turra que son este grupo el total de este territorio son 226.000 kilómetros 226.000 habitantes 226.000 en este territorio tenemos cuatro municipios es decir que están en 148.790 por encima de la población es decir entre 100 y 264 la Real 76.000 habitantes pero recordar Puerto Llano 46.000 Bolaños y Veltura son los que más tienen 1511 pero tenemos un grupo de 50-100 con esta población que es Poblete es decir un término muy pequeñito que es aquí y que son 2.759 tenemos 6 municipios que suman 29.659 entre 25 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado 14 33.000 entre 5 y 25 y 15 municipios con lo cual la mayor parte de los municipios del territorio están metidos en ese grupo y entramos también a ese elemento de lo que un geoparque un proyecto geoparque puede ir a cubrir eso que se está llamando la España vaciada los pueblos vaciados y que si tomamos un índice todos aquellos que son menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado están en ese problema es decir esto es un tipo de también somos conscientes de que Puerto Llano y Ciudad Real sobre todo en Ciudad Real pues tiene un desarrollo económico propicio pero los demás pueblos y salvo otros Miguel Turra y Guaya es decir están perdiendo pocas y yo solo pues a ver ustedes mejor que yo así es que tenemos que ir patrimonio geológico es decir ¿de qué partimos? de un patrimonio geológico muy interesante el Comité Científico ¿qué tal? vamos a ver si no se llama el Comité Científico tiene ahora mismo la lista ya que vamos a presentar de 88 geositios de esos 88 geositios que tiene la restauración que agradezco aquí también al Federico y al Punté es decir de carácter internacional tenemos 12 14% de carácter nacional es decir tenemos 25 28% carácter nacional de 33 carácter local 18 yo aquí he puesto los 30 es decir que establecemos ahora mismo en una primera estrategia de geoturismo es decir que en la zona de Almagén tenemos estos cuatro que son internacionales y luego en la zona central es decir el morrón de Villamayor que lo tenemos aquí el yacimiento de las sigueruelas y la posadilla tenemos un ejemplo también ¿no? pero es así no voy a tener porque son elementos del patrimonio geológico en esa estrategia de geoturismo patrimonio natural es decir lógicamente en el territorio tenemos el parque natural Vallecudia y Serramadrón por todo lo que nos aporta reservas naturales figuras del táctico Fugido Laguna del Prado de Malagón y con reservas Laguna de Caracuel monumento natural tenemos 12 como monumento natural la reina natural y tenemos reservas de la biósfera de la mancha de la ciudad uno de los aspectos que cuidan muy mucho los Nescos en este caso es si en el territorio existe una figura como es reserva de la biósfera se tiene que decir que aporta y justificarlo la muestra que es lo que ocupa aquí son 12 kilómetros cuadrados y es el 0,27% es decir pero desde el punto de vista de estrategia es decir los que conocéis todo el tema de Peralvillo es decir lo que está en los baños del emperador y el castillo de Calatrava la Vieja está en esta zona y nos aporta una estrategia de geoturismo muy interesante que no solamente es reservación de aves y demás sino también desde el punto de vista de patrimonio con lo cual está justificado y tampoco supone una distorsión muy grande o no coincide al 100% en su mayor porcentaje con esa figura de reserva de la biósfera pues la zona de espacios naturales de Pali es un aporte más a nuestra estrategia de geoturismo patrimonio cultural tangible e intangible y lógicamente nosotros no solamente es el patrimonio geológico es decir es el patrimonio natural sino la interrelación que los distintos asentamientos humanos hasta la actualidad tienen en ese patrimonio por eso los volcanes son también testigo o queremos que sean testigo de nuestro paso de la historia es decir y lo que hemos contado y lo que estamos contando arte esquemático les había comentado José Luis es decir arte esquemático lo que tenéis aquí en la la Virgen del Castillo la Cueva de la Inés es decir arte esquemático yacimientos arqueológicos castillos parque arqueológico bienes de interés cultural y patrimonial tenemos 54 bienes de patrimonio cultural y material dos el Santo Voto de Puertoiano el Corpus Christi de Corpina más fiesta de interés turístico nacional dos las semanas antes y demás fiesta de interés turístico regional todo esto lo tenemos que conjugar poner en el territorio en esa estrategia de geoturismo es decir para que la gente cuando venga aquí o hace una propuesta es decir no solamente venga a ver piedras que es interesante es decir sino que venga a ver también otras cosas patrimonio natural y patrimonio histórico aparte de las fiestas y demás esto es lo que tiene una figura de declaración pero nuestras fiestas tenemos multitud de fiestas y tradiciones que no tienen esa figura y que son muy interesantes y otro aspecto importante luego aquí es patrimonio de la humanidad que os voy a contar a vosotros nosotros tenemos que hacer esa interrelación y que quede muy clara es decir cómo crea esa sinergia entre el patrimonio de la humanidad es decir del Mercurio patrimonio del Mercurio y el territorio de Europa yo creo que se complementa perfectamente y cuenta también o son parte principal o parte muy importante en esa larga historia geológica que estamos contando o que queremos contar educativo programa vulcano programa vulcano con estas dos figuras lo que queremos poner es contar al mundo al mundo escolar que es lo que está pasando en este territorio y que sean ellos los que lo transmitan lo aprendan lo transmitan y lo defiendan yo digo que tenemos ese gran reto que es el mundo educativo los que tienen que transmitir a generaciones futuras todo el valor del patrimonio entonces hemos diseñado ese programa vulcano que ya no es un diseño sino que empieza a ser realidad hemos desarrollado en el curso 20-21 21-22 es decir a través del primer curso fue estudiante temáticamente el segundo fue presencial un programa a través de la plataforma del centro regional de formación de profesorado porque el objetivo es que aparezca en las unidades didácticas del próximo curso escolar es decir ya están trabajando los profesores es decir curso que fue un éxito desbordó totalmente se quedó mucha gente muchos profesores fuera es decir de esta experiencia y de formación y aquí hay profesores es decir que estuvieron con entes es decir explicando pues en ese tema también lo hemos implicado y se están elaborando ya por parte de los profesores que asistieron a ese curso cuaderno de prácticas ya tenemos es decir bastantes cuadernos de prácticas aquí pongo un ejemplo que vamos a aprender en primaria que es un volcán de la ferocía de mar existe un volcán en Porteal lo ha dicho el grupo de Puerto Llano y demás es decir ya se están haciendo unidades didácticas para contar en la escuela para contar lo que está pasando en el territorio y tener esa interrelación con el entorno más o menos cercano pero este programa vulcano se complementa con la oferta de la limitación paseos escolares paseos escolares es una convocatoria que está dirigida a los centros educativos en el cual es decir un colegio una aula puede visitar es decir el territorio en este caso dentro de paseos escolares hemos puesto también paseos por el proyecto Geoparque pueden visitar el territorio y teniendo la información acompañado de un guía también de los que hemos formado y teniendo la formación en el aula visita el territorio y complementa esa formación quiero queremos darle el título a ese alumno de soy vulcanóloga o vulcanólogo pero como se lo vamos a dar entregándole un cuaderno de campo que con la formación recibida acompañen después a los familiares y amigos y ellos sean los que transmiten a esos familiares y amigos lo que han aprendido en ese espacio en ese lugar y una vez con lo que han explicado y con la firma de esos familiares y amigos nos lo presentan y nosotros le damos el título de vulcanólogo o el diploma de vulcanólogo o vulcanólogo es establecer también un juego con el alumnado y en colaboración principalmente con los profesores divulgación y difusión bueno hemos empezado ya es decir en este año también los años de pandemia que han sido muy duros están siendo muy duros es decir dentro de la semana europea de los que parques será la semana de los que parques europeos es decir pues actividades de divulgación de charlas de rutas interpretativas de rutas en otoño hicimos también conoce o disfruta del proyecto de los parques en otoño con visitas guiadas es decir pues eso tenemos que decir que se ha creado una lista de espera porque en el momento que sacamos la convocatoria sobre todo a la lista de última de otoño es decir en los dos días del día primero se nos lloró entonces no hemos podido dar respuesta a toda la demanda que hemos tenido de gente subvencionado por la diputación a coste cero pagamos al guía es decir por lo cual es una actividad muy interesante pero no solamente eso estamos en el tema de la noche de los volcanes es decir a través también de la universidad y con el grupo que es bueno la noche europea de los volcanes que es lo día es decir esta es la del año pasado invito también José Luis lo tengo yo que invitar es decir pero te lo digo entre esto la labor es decir la februdía de este año que se celebra en el entorno de las higueruelas en el entorno también del volcán de la Santa Cruz y en el museo provincial donde está todo el tema de la NAMPUS y demás yo creo que es una actividad muy interesante pues para difundir todos estos territorios ¿no? divulgación y difusión ah bueno y las jornadas institucionales que hemos celebrado jornadas encuentros y demás estamos estamos presente en ferias hace dos días hemos estado en la fila de Barcelona en la fila de Barcelona exponiendo en el stand de Castilla-La Mancha ya ahí está presente nuestro geoparque nuestro territorio nuestro proyecto de nuestro parque con esa guía que hemos repartido y que tiene este desayuno divulgación y difusión tenemos esos canales de Instagram de Facebook de Twitter la web del geoparque que tenemos que seguir mejorándola y complementándola y también en redes es decir estamos en redes sociales y en prensa hemos creado hemos contratado a una persona tanto en redes para llevar las redes sociales y otra en prensa es decir estamos generando semanalmente una noticia es decir la próxima noticia que va a salir en prensa saldrá mañana a pesar es como la Semana Santa aprovechando la Semana Santa se puede invitar a las personas que vienen a la Semana Santa la Semana Santa Calatraveña y demás a que la gente no solamente se quede en la Semana Santa ver por la noche las profesiones y demás sino que también puede haber un nuevo sitio puede haber algo de patrimonio entonces esa es la próxima noticia que se ha generado formación si tenemos el patrimonio si tenemos los recursos más o menos es decir pero no existe personas que sepan explicar o que interpreten este territorio pues no podemos hacer nada es decir en el curso de formación que se hizo en el año de los años de los años en la universidad y que también estuvo así como ponente y también nos debordó pues el objetivo era que estas personas trabajasen después en empresas para hacer visitas guiadas no solamente es que existían ya unas empresas por ejemplo existía Madrona Activa y Conoce el Destino sino que se han creado empresas actualmente hay 7 empresas es decir con guías formados dentro del proyecto de Geo Parque que están haciendo esa interpretación del territorio es decir ya tenemos pero es que tenemos dos empresas de globo de viaje en globo es decir una ya está funcionando está haciendo viajes en Calatrava en la zona centro y que le hemos exigido entre comillas pero exigido que tiene que hacer viajes en globo aquí en la zona de Almadén y en la zona de Puerto Llano siempre obviamente que tenga pimenta son viajes es decir con las personas pues un poder adquisitivo más o menos alto el viaje puede ser 180 euros es decir luego te invitan al champán tiene una degustación de producto el viaje de esto pues es atractivo gente que lo paga es decir pero es una manera también de desarrollar el territorio una de esas empresas está ya funcionando y la otra también a ver si empieza a funcionar correcto Geoturismo en esa estrategia de geoturismo empresas colaboradoras antes se ha dicho hemos firmado ya dos convenios con dos empresas una es encomienda de Cerveras que tiene una experiencia de no turismo entonces y con un geositio muy importante el mar de Cerveras ellos se explica ese geositio ese mar y se hace luego un recorrido de no turismo con degustación de vinos y degustación de productos a la finca con el fin de mar por lo cual es una experiencia muy interesante y tenemos otra vez otra que es en la posadilla porque va en la misma línea ellos tienen alojamiento y demás pero es que queremos firmar convenios con todas aquellas empresas y entidades es decir que tenga algún geositio en su territorio aquí tenemos la propuesta es decir en esos geositios que no hemos puesto ahora mismo que están en tinta privada para ver de qué manera se pueden integrar y puedan ser visitables es decir en esa empresa pero no nos quedamos aquí yo siempre digo que si tú visitas un territorio y al final no tienes un buen retro gusto de los alimentos y las bebidas en nuestro territorio pues no te quedas cómodo es decir nosotros aprovechando la propuesta de diputación de sabores del quijote hemos creado sabores del quijote sabores del proyecto que lo parte lo conocéis sabores del quijote porque se celebraba en Almaren se ha celebrao también en Chillón con el rey y demás pues dentro de esto aquí no se ve pero en Carrión de Calatrava el 4 y el 5 de junio tenemos sabores del proyecto que lo parte es una manera también de comentar pero estamos ya con la asociación de hostelería para firmar también como entidad colaboradora todos aquellos establecimientos de alojamiento de restauración que en su carta tenga bares o restaurantes en su carta tenga tapa del Geoparque del proyecto Geoparque o el menú del proyecto Geoparque esos tendrán también el reconocimiento como entidad colaboradora como empresa colaboradora y pondremos en ese establecimiento una placa de entidad colaboradora del proyecto Geoparque entonces manera también de implicar los establecimientos de restauración y esos establecimientos que tenemos y que son importantes y al final el plan de sustituiridad turística se presentó hace unos días en Toledo se ha conseguido 4.200.000 euros la diputación va a poner un millón más la diputación está aportando todos los años 150.000 euros al proyecto Geoparque con lo cual yo siempre digo que con este proyecto de sustituiridad turística tenemos más o menos cubierto entre comillas es decir las actuaciones en el territorio cuatro ejes importantes transición verde y sustituiridad dos actuaciones mejora de eficiencia dos actuaciones transición digital sí actuaciones competitividad y actuaciones en la zona esta adelanto es decir hay proyectos aparte de ya colaboración con lo que es la mina lo que es la mina y también con la escuela es decir en la plaza de Toro bueno en la plaza de Toro conocen ustedes el proyecto que tiene la diputación de la hospedería pero allí va un centro de interpretación del proyecto Geoparque va un nodo es decir con dos vehículos de ocho plazas eléctricos para desde ese punto ser lanzaderas del territorio es decir que saldrá el concurso para que una empresa lo explote entonces son maneras de estrategia va con el tema de formación de difusión es decir que ahí son proyectos el tema también de impresión de carteles es decir que va una estrategia muy importante dentro de ese plan es decir que son proyectos también muy interesantes va a rehabilitación restauración de espacios que es un proyecto también muy importante a ejecutar en tres años principalmente y que el alto porcentaje se hace en el primer año he querido ser muy rápido estoy seguro que me he dejado muchas cosas atrás pero he querido solamente dar unas pinceladas del proyecto de Geoparque en nuestro territorio y terminaba o termino como empezaba al principio el proyecto que se tiene que hacer realidad Luis comentaba antes una cosa y me gusta hablar se tiene que hacer realidad gracias a la ilusión de la gente este es un proyecto ilusionante y complejo y yo creo que si nos ilusionamos en este proyecto y le demostramos cariño y amor a este proyecto en nuestro territorio pues podemos complementar esas rentas que son tan necesarias para esta parte de la provincia gracias gracias bueno si tenéis alguna pregunta que hacer Alfonso sabemos que es tarde pero sobre todo queremos agradeceros el tiempo que habéis dedicado a estar aquí ellos iban a hablar menos pero yo creo que al final se nos calienta un poco la lengua y todos hablamos hablamos pero bueno yo creo que esta parte final del proyecto pues resume un poco todo lo que se está haciendo hasta la fecha estos dos o tres años yo creo que es una buena pincelada de por donde van los temas y algo también importante es que hay un motor económico detrás evidentemente porque sin ese motor económico todo lo que se está desarrollando sería prácticamente casi imposible pero yo creo que eso también es una cuestión a tener muy en cuenta y yo creo que sí quería decir porque a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares hablando del proyecto Peoparque que hay que involucrar muchísimo más al personal a mí me gustaría que conocierais otros geoparques yo creo que allí los ayuntamientos tienen mucho que hacer porque igual que hay financiación para este tipo de proyectos se puede buscar financiación para ir a ver geoparques que están funcionando algunos no están muy dejo de aquí y se han mencionado como es el de la Villuerca y conocer in situ como es aquello porque si no conocemos las cosas difícilmente las vamos a entender por si claro que ocurre todos los elementos que ha comentado José Luis los tenemos tan encima que parece que lo que hemos visto en el flix de Zumaya pues es el no va más porque también a Sier le echa su corazón como tiene que hacer y es el mamá de aquel proyecto pero creo que nosotros tenemos que conocer lo que hay en otros sitios para valorar el término nuestro y esas imágenes que ha puesto José Luis desde el balco de la Virgen del Castillo cuando viene gente de fuera y tenemos la capacidad de subirla hasta allí y que no nos cierran la puerta ahora que no hay nadie de chillón por aquí para que podamos subir desde arriba la gente se va maravillada si tenemos todos la capacidad de poder transmitir lo que desde allí se ve esa historia que ha comentado José Luis en dos palabras yo creo que tendremos bastante conseguido así que yo ánimo también en este caso solamente tenemos un concejal aquí pero bueno es el de Patrimonio y Cultura bueno perdón dos el de Patrimonio y Cultura y una concejada pues es que se busque ese tipo de ayudas para poder ir a visitar ese tipo de sitios está muy bien que vayamos a otros lugares y para eso hay programas que tiene a nivel del incerso etcétera etcétera pero creo que si queremos involucrar a la población vamos a sacarla a ver lo que hay fuera y luego a que conozcan lo que tenemos dentro no vale con los excursos que se han hecho o como el que se hizo recientemente por parte de Minas de Armadén para guías geológicos por si de alguna forma del entorno la población tiene que estar bueno pues si no hay ninguna Alfonso Ruiz no Alfonso que es el coordinador no no para cuando crees que se puede presentar una candidatura el plato nosotros hemos presentado ya hace unos días lo que es la declaración previa de interés antes del 1 de junio es decir tenemos que presentar el dossier lo que es la aplicación luego ese dossier vamos a la Comisión Nacional y luego en noviembre es decir corregirme los platos si me equivoco en noviembre es cuando ya presentamos la candidatura si todo va bien todo va bien el año que viene viene eso de evaluadores independientes es decir no de España lo que ha comentado antes es así y si todo va bien en el 2024 pues lo tendremos pero digo esa es nuestra andadura pero no tenemos que obsesionarnos es decir en que lo consigamos es decir tenemos que obsesionarnos en trabajar es decir en este recorrido pero esos serían más o menos los platos gracias bueno pues sin ninguna cuestión más gracias a todos los asistentes gracias a nuestros ponentes Alfonso Alfonso y Asier por el esfuerzo realmente nos vemos en la siguiente gracias